Listo, creo que ahí ya estamos. Ya. Hola. Buenas noches con todos. Estamos aquí en el segundo día de este ciclo de conversatorios. Hoy, 22 de marzo, son ya las 9 de la noche aquí en Brasil, en Perú, Ecuador y Colombia. Y, bueno, en primer lugar, quería agradecerles por la gran acogida que tuvo nuestro conversatorio el día de ayer. Hubo bastantes personas conectadas hasta el final. Eso fue bastante bueno. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Y el día de hoy, como ya les había, los habíamos publicitado por Facebook principalmente, vamos a estar con el profesor Gerardo Durán. Como ya les había comentado, Gerardo es profesor de biomateriales en la Universidad Puro Prat de Iquique. Él desarrolla actividades docentes y proyectos de investigación. Él tiene un máster en odontología restauradora y tiene varios cursos realizados principalmente en Santiago de odontología estética adhesiva. Gerardo es un gran clínico. He tenido la oportunidad de seguir algunos de sus casos a través de las redes sociales. Tiene una muy buena documentación. Entonces, creo que va a ser una presentación bastante bonita, como es toda la documentación de sus casos. Y estoy seguro que va a ser de la utilidad de todos nosotros. Y, bueno, voy a proceder a presentarles a Gerardo. En este momento no está, pero va a aparecer de aquí, de aquí a poco. Hola, Gerardo. Empezó el cacerolazo justo ahora, Caniquique. Entonces, aquí se cerró la ventana del balcón para que no tuviera problemas con el tema del audio. Ah, bueno, bueno. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí tranquilo, enclaustrado. Bien, bien tranquilo en realidad. Justamente estábamos conversando con alguna gente acá en la ciudad cómo se podría desarrollar el tema del coronavirus. Y justo ahora, justo hace un minuto, Josephine, que es mi pareja, me acaba de mandar un mensaje por el celular y me acaba de decir que está el primer caso confirmado en Erick. Y habían pasado varias semanas que estuvimos invictos, pero ya llegó acá a la ciudad. Así que a toda mi gente y Iquique, a los que están mirando acá, nos están siguiendo en la red, hay que tratar de mantenerse en casa y cuidarse lo más posible, ¿cierto? ¿Cómo está la situación en Iquique, o en Chile en general? Bueno, en Chile está algo complicado el tema. Ha sido bien exponencial el crecimiento del virus, bueno, no del virus, de los contagios que hay en estos momentos. Yo no pensé que iba a ser tan veloz. De hecho, si empiezas a comparar con otros países, de verdad estamos más o menos en una situación preocupante. Llevamos un chico fallecido, lamentablemente, en una situación de una señora de edad que estaba postrada. Igual se entiende que es una situación compleja porque significa que los familiares o alguna persona de trabajo o de cuidado fue la que generó el contagio. Entonces igual ya van a tener a la precaución, sobre todo de la gente, van a tratar de mantener las distancias que corresponden ante esta situación. Pero está complejo, está complejo. Pero como todos chilenos, la adversidad nos ha levantado. Terremotos, nada, nos ha levantado. Claro que sí, claro que sí. Gerardo, cuéntanos un poco lo que haces allá en la universidad, en tu práctica, para que la gente te conozca, los que no te conocen. Ya, bueno, para los que no me conocen, yo me dedico a tomar mucho café, a ver la universidad, a calentar la silla. La verdad es que me dedico mucho a las asignaturas básicas, de ciencias básicas de biomateriales. Estoy en la asignatura de biomateriales de mi carrera, que es la carrera de Ontología de la Universidad Asturoprata en Iquique. Somos la única carrera de Ontología acá en la ciudad y somos dependientes de una facultad grande, que es la Facultad de Ciencias de la Salud, donde tenemos seis carreras del área de la salud. También hago asignaturas de preclinico integrado, donde una de las funciones que tengo es prácticamente coordinar asignaturas de preclinico y también la parte de los laboratorios de simulaciones en fantomas. Me dedico mucho a hacer prácticos demostrativos, más o menos en esa área. Eso es respecto a la carrera. Por otro lado, dentro de la facultad también tengo algunas asignaciones de horario para hacer investigación. No lo tengo grado de doctor, solamente soy especialista y tengo grado de magíster. Y tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos. No tenemos muchas herramientas para poder hacerlo ahora en este momento, porque estamos recién iniciando, como toda universidad iniciando la investigación, los primeros pasos son los más difíciles, obviamente. Creo que en este momento, no he revisado las estadísticas, Wilfredo, pero creo que tenemos cerca de 16 publicaciones indexadas en este momento, entre publicaciones voz, cielo, algunas no indexadas, algunas no. Hacemos muchos reportes de casos clínicos y ahora estamos empezando más o menos el desarrollo del área en los aspectos biomateriales, un poquito más de ciencias básicas también en esa área. Tenemos algo de expertise en el tema de análisis de color, análisis de superficies también, sobre todo lo que es brillo y humosidad, sean de materiales de refina como también superficies de dientes naturales. También dirijo algunos proyectos de investigación dentro de la facultad y más que nada de eso hago también práctica privada en Iquique mi clínica se llama Aurea y me dedico prácticamente a lo que es rehabilitación oral adecida, con énfasis exclusivo netamente al uso de materiales no metálicos, nada metálicos. Ah, genial. Eso y yo también, ahora, formo parte de diversos grupos también, acá en Chile participo mucho con la Sociedad de Protesis y Rehabilitación Oral de Chile, presentando en algunos congresos, haciendo algunos trabajos, y hace poquito también con un grupo de jóvenes de distintos lugares del país, jóvenes bien talentosos, con hartas ganas de trabajar, muy estudiosos también, a mí me ha sorprendido cada vez que estudio con ellos porque, bueno, yo soy papá, llego atrasado, ninguno de ellos, bueno, sí, Sebastián es papá, pero aún así todo llega antes que yo, yo soy el que siempre llega atrasado. Y, claro, este grupo que próximamente va a salir a la luz con el trabajo clínico que desarrolla, me imagino que ya vamos a estar trabajando harto, este grupo se llama Mimesis, en Chile. Y les mando un saludo a todos ellos que me deben estar mirando justo ahora en este momento, y creo que me deben estar pelando, como decimos acá, o discutiendo acerca de lo que voy a conversar. Qué interesante, ese grupo, los miembros de ese grupo no son de Iquique todos. No, hay gente de Copiapó, hay gente de Los Ángeles, Santiago, y falta, entretengo un comilla rica por ahí, un amigo que está trabajando para el lugar por ahí en el sur. Bueno... Qué interesante, qué interesante, y se reúnen así periódicamente. Sí, digitalmente siempre estamos conectados, usamos varias plataformas para estar comunicados. De hecho, ahí creo que me están escribiendo los chiquillos para ver de dónde es. Es Seba porque me llevo como a atrasar el mensaje, creo. Sí, se está escribiendo Sebastián Barrera Rivera, dice, aguante Mimesis. Sí, sí, ahí también me escribió lo mismo. Ah, perfecto. Bien, Gerardo, comenzamos cuando tú quieras. Claro, claro. Voy a compartir tu pantalla. Bien. Bueno, yo no me voy a ver, así que voy a dejar conectado acá una doble pantalla para poder verme. Así que ahí estoy, claro. Por lo menos para poder ver lo que está pasando. Perfecto, Gerardo. Bien, ahí no sé si ya apareció en usted. Claro, diez segundos de atraso me había comentado. Sí, ya apareció. Bien. Bueno, el tema que junto con Wilfredo estuvimos conversando la semana para poder discutir. Bueno, hablábamos por un lado de conversar algo de resina, ¿cierto? Algo de adhesivo. Había muchas temáticas, pero una de las cosas que yo manejo harto y que justamente he analizado mucho este último tiempo, estudiando, es cómo trabajar sobre los distintos sustratos para poder adherir restauraciones que son de tipo cerámica. Entonces, a mí me pasa lo siguiente. Me pasa lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo observo esto, existen distintos tipos de materiales que se van aplicando sobre las restauraciones cerámicas. Y la verdad es que cuando uno empieza a leer y analizar cada uno de los materiales, se encuentra con distintas situaciones. Sobre, voy a salir un poquito acá de... Puesto a retirar así como para acá. Distintos tipos de... Ahí sí. Distintos tipos de restauraciones que uno podría hacer, sean carillas, sean fragmentos, sean corona, oble, inle, etc. Existe una amplia gama de materiales que ustedes pueden utilizar para poder hacer tal tipo de restauraciones. Por ejemplo, restauraciones como la que se está mostrando ahora en las imágenes de rehabilitaciones inmunitarias, rehabilitaciones de boca completa, o rehabilitaciones maxilares o mandibulares. Y cuando uno ve este tipo de estructuras, este tipo de trabajo, y a veces uno analiza los resultados, muchas de las veces, cuando miramos estos trabajos, uno llega a una parte crítica, que es la imagen que estoy poniendo a continuación, que es el momento de la cementación. En el momento de la cementación es donde gran parte de la planificación que el odontólogo hace durante el procedimiento rehabilitador llega a un punto crítico en el cual hay que tener un conocimiento más o menos vasto en relación a cómo es el comportamiento de la superficie de los materiales, por un lado, de los que yo voy a trabajar, sea el material cerámico, o incluso sea hasta una resina. Y también cómo es el sustrato a nivel dentario, dependiendo del remanente que esté trabajando en ese momento. Y de todos los medios de materiales que voy a utilizar, o medios intermedios, que son los materiales de cementación, para aquellos trabajos que son, por ejemplo, de restauraciones indirectas, como es lo que viene en esa imagen. De hecho, yo puse esa imagen porque todavía recuerdo este caso, este caso es de una colega, que no la voy a mencionar, de hecho yo tengo muchos colegas, y cuando me tocó hacer la cementación de este caso en particular, no tenía el sustrato dentario común y corriente, que era de esperar, por ejemplo, para una rehabilitación en base a carilla, que es lo que estaba a punto de cementarse en este momento. Normalmente uno debía tener, ojalá, 100% esmalte, pero en este caso era un tejido mixto. ¿Mixto en qué sentido? Tenía esmalte, había exposición dentinaria, y sobre esa exposición dentinaria se hizo la técnica de sellado inmediato de la dentina, para tratar de mantener la dentina sellada, y hacer adhesión de esta restauración cerámica sobre un tejido que no fuera un tejido dentinario, en este caso que fuera un tejido en base a resina. Y claro, cuando observo esta imagen, ya no sirve solamente aplicar ácido fosfórico en el esmalte, que es lo que uno debería pensar, sino que existen otros procedimientos adicionales que uno debe tener en consideración para tratar este sustrato, que es un sustrato mixto. Bien, ahora, cuando hablamos de la rehabilitación de dientes, yo pongo mucho esta diapositiva, hoy día he hablado con algunos amigos, que esta diapositiva tiene por lo menos unos 5 o 6 años, desde que empezamos a estudiar los principios biomiméticos, y no solamente los principios biomiméticos, sino los principios de cómo son los comportamientos mecánicos, físicos, ópticos, de los materiales y también de la estructura de esta área sana. Mi profesor de posgrado, el doctor Adelardo Várez en Viña del Mar, todavía me acuerdo que la primera vez que yo tuve clase con él, en el año 2011, más o menos de haber sido, estábamos en una discusión de utilizar postes, por ejemplo, en la estructura alimentaria, y él me decía, ¿para qué vas a poner un poste colado? ¿Cuál es el fin de poner un poste colado? Yo tuve una discusión de pregrado, un poquito de escuela clásica, en la cual el poste colado era algo que se utilizaba mucho, todas las estructuras metálicas se usaban en demasía, y cuando tuve la oportunidad de estudiar postgrado, abrí la mente un poco y me dijeron, ¿sabes qué? ¿qué sentido tiene tener reforzar estructuras, poniendo cosas que son más rígidas que el diente? El diente no necesita ser más rígido de lo que es, el diente necesita ser devuelto en funcionalidad, en conceptos mecánicos, tal cual como es. Entonces, a partir de ese momento hemos estudiado hartas cosas, hemos estudiado cerámicas, hemos estudiado resinas, hemos estudiado adhesión, y es muy claro y es muy conocido que para reemplazar cualquier estructura comprometida a nivel de esmalte, sea diente anterior, sea diente posterior, el material de elección siempre va a ser una cerámica. Por eso es que pongo esta diapositiva. A todo esto, Wilfredo, sería interesante que pudiéramos hacer un Dropbox o algún tipo de Google Drive para compartir todos los papers que podrán, podamos, bueno, en la cual sobre esta presentación está basada. No sé si te parece bien eso. Sí, claro, de acuerdo. Bueno, sí, para que lo tengan a disposición. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, los materiales cerámicos, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, existen dos grandes clasificaciones que se dieron hasta aproximadamente el año 2013. De hecho, en el Journal of Acid Dentistry salió la clasificación en ese momento en donde dividían dos grandes grupos de cerámicas. Uno, que son cerámicas susceptibles a ser grabadas, que se conocen como las cerámicas de silicato, y por otro lado, las cerámicas que no eran susceptibles a ser grabadas o también denominadas cerámicas de óxido, ¿cierto? Las cerámicas de silicato pueden ser comúnmente cerámicas de tipo feldespática y las que pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, existen aquellas que son de composiciones especiales y la más comúnmente desarrollada en ese aspecto es la cerámica de nanoflorapatita, que es una cerámica para recubrimiento de estructura o para terminación de efectos ópticos sobre técnicas de cutback en dientes anteriores, etc. Un ejemplo de marca podría ser el IMAX Ceram, por ejemplo. Por otro lado, existen cerámicas convencionales, que son las denominadas feldespáticas convencionales, ¿bien? Y esas cerámicas convencionales de feldespato son aquellas que se utilizan en gran parte de las ocasiones de dientes anteriores para rehabilitarlo, ya que la cerámica feldespática convencional es la que específicamente desde el punto de vista biomecánico se parece más al esmalte natural, ¿bien? Hay algunas cerámicas que por conceptos de fabricación, elaboración, manipulación, etc., se ha decidido reforzarla, ya que desde el punto de vista de la resistencia flexural, por ejemplo, como las cerámicas feldespáticas convencionales, que tienen una resistencia flexural entre 50 hasta 70 megapascales, más o menos, se convierte en una cerámica muy frágil y muy difícil de trabajar. Entonces, en algunas instancias, diversas empresas, investigadores, etc., empezaron a desarrollar distintos tipos de cerámicas feldespáticas a las cuales le fueron incorporando distintos tipos de cristales en pro de reforzarlos y hacerlo una cerámica más resistente. Uno de esos ejemplos fueron, por ejemplo, las cerámicas de leucita. En estos momentos las cerámicas de leucita se usan bastante poco. La cerámica feldespática reforzada por cristales de disilicato de litio, ahora aceca es conocida como disilicato de litio. Y algunas cerámicas que han salido desde los años más o menos 2010, como algunas reforzadas por zirconio, que son las cerámicas de silicato de litio reforzadas por zirconio. Todos estos tipos de cerámicas, que son cerámicas de silicato, como bien decía hace unos minutos, son cerámicas susceptibles a ser grabadas. Y si uno analiza su estructura, gran parte de la estructura es una estructura vítrea, o sea, tiene una estructura altamente estética, pero desde el punto de vista mecánico es una cerámica que lamentablemente no tiene la resistencia en comparación a las cerámicas de óxido, como para poder competir. Me voy a preguntar algo, Wilfredo, que creo que escuché así como algo cortado. No, 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 no. Esa es la transmisión. Ah, ok. Vale, 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 vale. Por otro lado, tenemos las cerámicas de óxido. Las más comúnmente estudiadas siempre fueron las cerámicas de óxido de magnesio. También existen las cerámicas, perdón, en base de óxido de aluminio, que son las famosas aluminas. Y actualmente también existen altas cerámicas o derivados cerámicos que son la base de zirconio, que son las cerámicas de óxido de zirconio. Cualquiera de este tipo cerámico no es susceptible a ser grabada. Y eso se debe a que gran parte de su estructura, cerca de un 95% o más, está compuerto por cristales. Por cristales. No es una estructura litera en base a sílice. Y los silicatos, que tienen una estructura de sílice, son aquellas cerámicas que pueden ser grabadas en este caso. A todos estos, Wilfredo, si tienen dudas, si me quieres interrumpir también, para ir abriendo a discusión el tema, sin ningún problema lo podemos hacer. Listo, voy a ver los comentarios que haya y yo te voy avisando. Vale, vale, pues yo lo tengo aquí en este momento. Yo te aviso. Vale, vale. Entonces, el tratamiento adhesivo que va a tener la cerámica prácticamente va a depender de la composición y el nivel estructural que tenga cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, en base a eso, hay distintos tipos de materiales que van a estar a disponibilidad del material restaurador. Y eso nosotros también debemos manejar. O sea, no solamente la composición de la cerámica, sino también la estructura cerámica que, o sea, perdón, el material sobre el cual me voy a utilizar para poder adherirlo a la estructura dentaria. Otro grupo de materiales, creo que esto a veces nos sale mucho en las clasificaciones, son las conocidas cerámicas híbridas, ¿ya? Que son aquellas cerámicas que están reforzadas por polímeros. Y gran parte de su estructura a nivel cerámico es cerámica. Parte del 80% aproximadamente. De estos tipos existen dos. Uno es aquella cerámica que está infiltrada por polímeros, la vaca más conocida es Bitanamic, y hay unas variantes que son, por ejemplo, algunas resinas nanocerámicas, como Lava Y Ultimate. Acá en Chile no llega en estos momentos Lava Y Ultimate. Tengo entendido que hace muchos años descontinuaron el ingreso de esta cerámica a Chile. ¿Motivo? Desconozco. Y Bitanamic es más o menos lo que se maneja acá en Chile. Durante el desarrollo de lo que vamos a conversar ahora, no tengo casos de Bitanamic y de Lava, pero al final podemos discutir los tratamientos de superficie de cada una de esas dos. Perfecto. Cuando hablamos de tecnologías de procesamiento, o sea, de cómo vamos a preparar la restauración cerámica, a grandes rasgos existen tres tipos. Aquellas que son, por ejemplo, de técnica aditiva, como pueden ver ustedes en el monitor en la imagen izquierda, que es prácticamente una incorporación por capas de la cerámica. Esto se parece mucho al concepto de estratificación de una resina, pero la verdad es que dista bastante desde el punto de vista óptico, porque si ustedes ven la imagen, existen colores totalmente diferentes en lo que va a ser el resultado final. No sé si ven azul, es verde, rosa, celeste. Entonces es difícil visualizar el resultado final. Ahora en la actualidad existen algunos líquidos que pueden revelar más o menos el color de la cerámica para ver ese resultado. Desconozco las marcas específicas, es algo que hemos estado conversando con mi laboratorista para poder desarrollar aquí en el futuro, sobre todo por técnicas que tenemos que manejar. Y en el caso de las aditivas, existe un polvo que es la cerámica, y un líquido, que es un tipo de agua destilada, que en mezcla se va convirtiendo en una pasta, una pasta lenosa, que se va incorporando por capas, y eso es lo que se conoce por técnicas aditivas. Estas capas pueden irse sometiendo a corrupción entre medio, o incluso puede someterse a una sola corrupción final en la técnica que se llama como one bake o un solo tipo de masa. ¿Bien? Por otro lado está la técnica de inyección o las cerámicas que pueden ser inyectadas o inyectables. Esto proviene de las técnicas clásicas que tenían los laboratorios mediante lo que eran las técnicas de colado, en donde había que hacer inicialmente una estructura en cera. ¿Bien? Y sobre eso se vestía un yeso, un yeso que en este caso es un yeso que permite ser procesado a altas temperaturas, o yeso investimento también que se conoce, o investimentos y acecas, y sobre esa estructura de yeso lo que se hace es derretir esta cera y después se inyecta a presión y a calor una cerámica que entra en una cámara de vacío, tal cual como lo sería lo que sería una cámara de colado. ¿Bien? Las ventajas que tiene la inyección tienen que ver con la facilidad de la técnica y cada parte de los laboratoristas están acostumbrados a las técnicas de colado, entonces una técnica de inyección no dista mucho en el conocimiento de cómo debe ser manejada. Una de las desventajas que tiene es que justamente depende del hombre, entonces significa que los ajustes deben ser manejados correctamente en la cera, los espesores de la cera deben ser manejados de una forma tal que no permitan perderse los bordes de las terminaciones, sobre todo cuando se retiran de los yesos porque eso es algo que ocurre normalmente. Entonces tiene muchas variantes y factores que son humanos dependientes que pueden terminar en pequeños desajustes, más que nada. Y finalmente... Ahí Abigail Vegas pregunta ¿por qué esos colores? Creo que ya lo explicaste, ¿no? Y Sebastián Sánchez dice ¿Las aditivas solo son feldespáticas? ¿Las aditivas solo son feldespáticas? Sí. Sí. ¿Te escuché bien? Creo que estaba... Como que te movías, entonces no te capté bien. No, te decía que Abigail Vegas estaba preguntando por qué esos colores. Creo que ya lo explicaste y Sebastián Sánchez preguntó ¿Las aditivas solo son feldespáticas? Que acabas de responder también. Ah, sí. Las aditivas, sí. Y los colores justamente tienen que ver con el grupo cerámico. Por lo general una cerámica de dentina para IMAX Ceramide es un color rosa. Los efectos los efectos de esmalte son o blancos o azules y después efectos de colores. En este caso, por ejemplo, en la imagen que sale de izquierda de la técnica aditiva intencionalmente las pigmentamos para diferenciar los efectos que estábamos aplicando. De hecho, uno podría aplicar tintes vegetales a la cerámica feldespática que vamos a usar en técnica aditiva para poder diferenciar, por ejemplo, un efecto opalescente con un contraopalescente con un azul y eso uno lo va marcando con distintos colores para tratar de no confundirlo en la aplicación de la base cerámica. Espero que eso haya podido responder la pregunta de Abigail, ¿cierto? Sí, Abigail. Pablo Chávez pregunta ¿cómo es la técnica infiltrativa? ¿La técnica de inyectación? Bueno, infiltrativa, dice. No sé exactamente a qué se refiere. O la técnica infiltrativa de la resina o si volvemos atrás de la cerámica que es infiltrada por polímero. Me quedo la otra. Bueno, en todo caso que si lo aclara yo te lo repito. Mónica Chávez dice ¿las de silicato de litio en qué grupo se encuentran? ¿Disilicato de litio? Disilicato de litio está en el grupo de las cerámicas feldespáticas que son reforzadas por cristales y también existe silicato de litio reforzado por circonio que es una cerámica de silicata de silicato perdón que está reforzado por cristales por lo tanto está dentro de la misma clasificación. Correcto y finalmente Matías Junge dice ¿qué factores clínicos lo hacen inclinarse por un tipo de cerámica u otro? Ya dígale al doctor Matías por favor que no me moleste porque salió por lo que yo voy a decir el doctor Matías Junge es el presidente de la sociedad de operatoria y odontología restauradora de Chile. Ah qué gusto. Muy buen amigo un saludo Mati sobre la pregunta ¿cuál fue? ¿es lo hacen inclinarse por un tipo de cerámica u otro? Son varios factores tienen que ver factores de espesor factores de resistencia mecánica del material hay factores asociados también incluso con el laboratorio yo sé que allá en el CEDO por ejemplo existen muchos laboratoristas muchos yo creo que en la mano no me caen que manejan cerámica feldespática convencional con técnicas aditivas a un nivel que debo decir que hay muchos que son conocidos a nivel mundial acá en Chile la verdad es que tenemos muy poquitos ceramistas que manejan cerámicas feldespáticas convencionales conozco algunos conozco algunos yo trabajo con uno que hace cerámica feldespática y la verdad es que hay veces que me hace decidir trabajar algunas cosas con él desde el punto de vista de lo que nosotros podemos lograr como resultado porque sabemos lo que podemos lograr pero hay veces que él me dice ¿sabe quién doctor? esto lo voy a conseguir mejor en una cerámica de disilicate o que en una cerámica feldespática eso también tiene que ver con la habilidad del laboratorio por un lado por otro lado cada cita cerámico tiene un espesor mínimo necesario para poder ser trabajado entonces dependiente de si yo tengo dientes que voy a desgastar o dientes que no voy a desgastar también existe un factor de selección del material ¿bien? e incluso por otro lado también existe el sustrato que existe presente para la elección del material y en ese sentido el color también determina la selección del material por ejemplo muy pocas veces yo voy a poder hacer en un sustrato oscurecido por ejemplo en un muñón con Nd4 o Nd5 de la escala que tiene de selección de muñón de Evoclar es muy difícil que yo logre con una cerámica feldespática convencional el mezclamiento del color de ese tipo de sustrato entonces lo más común es que yo utilice por ejemplo una cerámica que tenga un opacador intenso intenso por ejemplo alguna cerámica que yo pudiera inyectar con un núcleo de disilicato de litio o incluso que lo pudiera hacer con silicato o incluso con óxido de circonio en el cual yo tengo material en el cual pasa muy poca luz yo sé que los materiales de cerámica feldespática como el disilicato o el silicato tienen alta transducidez entonces es difícil encontrar a veces pastillas o bloques que tengan una situación de opacador que impida el paso total de la luz en distintos espesores y es por eso que hay veces que se rigen estructuras de circonio que son cerámicas altamente opacas que no dejan pasar la luz entonces depende de muchos factores incluso también hay un factor que bueno también no es malo mencionarlo pero también tiene que ver con el factor en el sentido del conocimiento clínico porque yo debo trabajar lo que más conozco entonces o lo que no conozco tratar de estudiar lo cierto entonces existen múltiples factores para la decisión de hecho bueno no sé si debería costarlo pero existe un capítulo de libro que vamos a publicar ah no si es verdad que ya lo puedo decir existe un capítulo de libro en el cual va a salir ahora durante este año en el cual hablamos mucho de color y gran parte de nuestros fragmentos cerámicos que son restauraciones en las cuales no existe gasto de hectáreo son manejadas por cerámicas feldespáticas convencionales el motivo simple es que yo puedo con técnica aditiva obtener cerámicas de expresor muy fino eso es una cosa cerámicas de disilicato de litio ya sea para inyección o incluso disilicato de litio para sistemas cat cam yo necesito espesores específicos que van entre 0.3 y 0.4 milímetros y desde ahí tendría que reducir la cerámica mediante desgaste entonces en los casos nuestros cuando hacemos cerámica por ejemplo para trabajos de fragmentos tratamos de hacer todo mediante técnica aditiva por ejemplo para un ejemplo cuando queremos manejar sustratos y lograr color podemos la gran mayoría de las veces trabajar bicicletas opacadoras ya sea cat cam sea por inyección o incluso también por cerámicas de óxido circone ahora yo no me inclino mucho no me inclino mucho al utilizar por ejemplo dientes anteriores cerámicas de óxido circone porque la resistencia de esa cerámica es por lo menos unas 400 500 incluso más veces más resistente que el diente natural entonces la verdad es que yo trato de siempre buscar algo lo más semejante posible desde el punto de vista biomecánico a lo que yo necesito lograr desde el punto de vista funcional del diente entonces eso también influye en el factor de elección del material o sea son múltiples factores ahora yo no sé si respondo con una pregunta tan alienta como la que me hizo el doctor todo lo que él necesita pero creo que creo que fue fue clara tu explicación sigue por favor Gerardo voy a tratar de juntar las preguntas más importantes y hacia el final te las te las paso sí claro no hay problema ahí el doctor Junga está renojado cuando cuando le diga la respuesta qué más le iba a comentar técnicas CAD CAM creo que ahí habíamos quedado ¿no? ¿cierto? sí ya CAD CAM técnica en la cual existe un diseño asistido por el computador que es un diseño de la restauración de la planificación también y la manufactura asistida por el computador donde existe una máquina que hace dos fases una fase que es la planificación o sea o incluso la fase de impresión fase digitalización fase diseño y finalmente la manufactura lo hace una fresadora ¿bien? una fresadora que que en el fondo lo que hace es desgastar un cubo un cubo cerámico hasta obtener la forma de lo que se acaba diseñar digitalmente a través del computador entonces las ventajas del sistema CAD CAM yo creo que muchos la conocen tienen que ver con los temas de ajuste tienen que ver con los temas de tiempos también ¿cierto? de en algunos casos miren yo no soy muy partidario del concepto chairside y creo que el doctor Felipe Aguirre se enoja mucho cuando me escucha eso sobre todo porque el concepto chairside significa para muchas veces terminar una restauración en una sesión y para los sistemas cerámicos hay veces que desde el punto de vista de la cementación o incluso de la preparación del material requieren tiempo y uno de los ejemplos más comunes es que hasta ahora hasta ahora yo no he podido ver un sistema por ejemplo CAD CAM que me haga una individualización por ejemplo de una caracterización de un tercio incisal en un diente unitario que quiero yo reemplazar de un homólogo por ejemplo y en esas condiciones todavía el laboratorio es necesario para poder terminar una cerámica por ejemplo hablando de cerámica de disilicate litio y voy a centrarme un poquito en este tipo de material sobre todo porque es uno de los materiales que es más utilizado creo en la práctica odontológica ustedes podrían trabajarlas mediante dos sistemas uno que es el sistema de inyección y otro que es el sistema de CAD CAM ¿cierto? Vamos a ver un primer ejemplo que es un caso clínico que creo que desarrollé hace cuatro o cinco años atrás más o menos creo que ha sido 2014 2015 no recuerdo bien la fecha pero que fue publicado en el 2017 en el cual utilizamos algo de tecnología CAD CAM este trabajo fue publicado en el Journal Case Report in Dentistry en una revista Scopus ahí están los autores una parte de las personas que están ahí aportaron o sea todos aportaron el trabajo solamente algunos estuvieron conmigo ahí sentados me refiero al desarrollo del caso porque en ese momento me acuerdo que para nosotros en Iquique el trabajo CAD CAM era algo no muy realizado todavía ahora existen varias máquinas CAD CAM dentro de la ciudad yo todavía no tengo una algún día quizás vaya a tener no lo sé no lo sé todavía después de esto el coronavirus está difícil la economía así que es muy difícil pensar todavía en sistemas CAD CAM entonces aquí hicimos un trabajo bien interesante en el cual existía un caso de erosión erosión en pacientes legales parece que es común eso Wilfredo ahora preguntándote a ti ahora te pregunto yo a ti desde el punto de vista de la sensibilidad cómo funcionan los pacientes veganos ¿hay alguna relación que hayas podido estudiar algo que aparezca en tu tesis? no exactamente en mi tesis pero básicamente la relación de hipersensibilidad con pacientes que comen entre aspas más saludablemente es por el tema del exceso de cítricos ¿no? limón principalmente vinagre en las ensaladas o sea sí hay hoy en día en la literatura una relación directa en ese tipo de alimentación ¿no? claro claro ella es una una chica que ahora de tener 32 31 años no recuerdo que ella tenía en ese momento pero recuerdo una de las cosas importantes que tenía era justamente sensibilidad justamente sensibilidad la cual es que una vez restaurado todo todo con elementos cerámicos se le quitó de inmediato porque justamente había todo sellado desde el punto de vista de restaurador entonces en este caso por ejemplo que consultan por sensibilidad que es un tema donde uno se cuestiona si va a adelantar o no si existe sensibilidad obviamente y alineamiento es donde justamente uno decide qué vamos o sea piensa qué vamos a hacer vamos a hacer cerámica vamos a resina ahora yo les puedo adelantar alguna cosa hace poquito el doctor Marco Gresa publicó estudios clínicos con tasas de éxito en relación a carillas de resina versus carillas de cerámica y a los 10 años las carillas de resina fallan mucho más que una carilla de cerámica entonces ahora en la actualidad casi todo lo que estamos haciendo a nivel de diente anterior para tratar de reemplazar esmalte cuando hacemos un reemplazo de por lo menos más del 50% de la estructura la individuación debiera ser si uno quiere pensar en restauraciones de alta longevidad ojalá tratar de hacer algún tipo de restauración cerámica ahora viendo este caso efectivamente habían algunas áreas de exposición cervical que son mínimas son mínimas y apiñamiento entre 8 y 9 lo que a uno complicaría más o menos en el pensar cómo yo voy a abordar la clarificación si tengo un apiñamiento entonces claro es importante hacer análisis totalmente dentro de gingival análisis que pueden hacer ustedes de manera digital con fotografía fotografía análisis que pueden hacer incluso sobre modelos de estudio yo sé que está está de moda el tema de análisis digital sobre todo a través del diseño digital de sonrisa pero por ejemplo si uno lo extrapola a estudiantes de pregrado que no todos los estudiantes de pregrado tienen la capacidad de tomar una fotografía o de tener una fotografía en un momento clínico el modelo de estudio o el modelo de trabajo también me sirve también me sirve es algo es algo útil y sobre eso uno debe decidir más o menos cómo va a rehabilitar el paciente bueno en este caso en particular esta chica me dijo yo no quiero no quiero que me toquen la agencia no quiero que corten la agencia lo que a mí me complicó bastante porque si uno analiza esta imagen de la planificación digital hubiese sido ideal tocar varias áreas gingivales en las cuales a uno le permitiera por ejemplo mejorar mejorar las proporcionalidades de forma de los dientes por un lado y por el otro lado más o menos en las formas de la gingiva entonces cuando eso no ocurre efectivamente el paciente complica la existencia ahora esa información debe ser traspasada al laboratorio hay varias formas de hacerlo en este que hicimos ese caso clínico se hizo un encerado diagnóstico de la manera clásica que existe forma que yo todavía sigo trabajando todavía y que incluso ahora en la actualidad podría hacerse mediante modificaciones digitales o sea escanear la boca de tu paciente utilizar algún software de desarrollo 3D o de diseño 3D y con eso hacer lo que podría ser un encerado digital y eso convertirlo incluso en vez de un encerado en una impresión 3D eso incluso fue hecho en este caso también para ver las diferencias entre lo que era el encerado análogo versus la biocopia en este caso de el mismo encerado para obtener una impresión 3D en ese momento cuando hicimos la impresión claro era 2016 cuando obtuvimos nuestra primera impresión cosa que era muy difícil de conseguir en ese momento acá en Chile por lo menos para nosotros ¿cómo se hace un encerado? la verdad es que yo tuve yo siempre lo cuento si mi estudiante me está viendo yo creo que van a escuchar la misma historia Víctor que es mi laboratorista viajó desde Santiago a Iquique en ese momento para poder desarrollar este caso y teníamos un encerado totalmente analógico para poder desarrollar lo que iba a ser las preparaciones mentales y para hacer el mukha todo y cuando llegó Víctor en la mañana lo fuimos a buscar al laboratorio perdón al aeropuerto con un colega el doctor Ismael Enrique no sé si está mirando por acá le mandaba un saludo igual de hecho él trabajó con nosotros en este caso clínico sucede que Víctor al bajarse de la vía me dice doctor tengo un problema yo le pregunto ¿qué pasa? y Víctor me dice se me quedó el encerado y yo dije ¿a qué vamos a hacer? yo en ese momento di por perdido el caso porque normalmente cuando yo le mandaba los modelos a Víctor él se demoraba una semana diez días en hacer el encerado aproximadamente y en ese momento Víctor me dice pero doctor no se preocupe tomo una impresión me dije ¿cómo voy a tomar una impresión ahora? claro tomo una impresión y yo le voy a hacer el encerado y en ese momento Víctor lo que hizo fue a hacer un encerado en la misma mañana hasta que llegara o sea al momento en que llegó el paciente y lo hizo así en la misma consulta empezó a trabajar el encerado nosotros lo mirábamos porque pensábamos que no iba a terminar a tiempo si tú consideras diez días versus un par de minutos yo decía no creo que nada tan rápido de hecho Víctor se sentó en la clínica se lavó las manos se pintó la uña casi y claro empezó a terminar y a caracterizar el encerado cosa que se demora aproximadamente treinta y ocho minutos contados con reloj contados con reloj y en ese momento dijimos ya ok ya terminamos ¿para qué utilizamos el encerado? claro una cosa tiene que ver con el análisis de este tipo funcional todo lo que vamos a rehabilitar todo absolutamente todo está en función no solamente masticatoria sino la función labial hay que recordar y creo que los fonaudiólogos me pueden dar la razón que cuando uno hace un pequeño aumento sea el mínimo que sea los labios las lenguas van a buscar posiciones distintas y la forma de articulación puede verse alterada incluso a pocos milímetros entonces la prueba no solamente es estética sino también debe ser fonética ¿cierto? me servirá también para hacer un mocap para medir espesores de las rehabilitaciones o hacer guías para preparación del gas ¿cierto? o provisionalizar y en ese momento yo le dije a Víctor bueno Víctor a partir de ahora nunca más te mando un encerado para 10 días o sea ni a palo ni a palo todavía recuerdo todavía recuerdo en ese momento cuando le mandé un encerado la semana siguiente y le dije ya Víctor mándamelo en dos días a reventar laína ¿cuánto se demoró? ¿cuánto? ¿me estás escuchando? uy se paró ¿o no? sí, sí te escucho ¿cuánto se demoró? ¿Uy feo? sí ¿me escuchas? ¿Hola? ¿Gerardo ¿me escuchas? yo te escucho bien Gerardo ahora sí sí, no yo tenía el computador pegado ¿cuánto se demoró? 10 días de nuevo en ese momento dije ya ok el hombre necesita su tiempo para poder desarrollar estos trabajos bueno en ese caso lo que decidimos fue hacer una una rehabilitación basado en los sistemas CAD-CAD que nosotros tratamos de en ese momento estábamos recién experimentando con estos casos no teníamos el acceso por lo menos acá en Iquique para poder desarrollarlo entonces dijimos ya bueno traigamos gente asenteada veamos la posibilidad de ir por tu vida acá entonces en ese momento todo salió la empresa Igoclar nos ayudó un poquito con los bloques también Pareja Lecaros acá en Chile no sé ustedes también en Brasil tienen allá en Brasil ustedes tienen Igoclar a Seca sí en Perú y en Pareja Lecaros sí sí hay Pareja Lecaros en Perú entonces nosotros decidimos convertir lo que dentro de la presentación comercial que tiene Igoclar para el disilicato es un bloque de color morado que es un metasilicato de litro es un estado precristalizado del disilicato de litro y viene en este estado para que la máquina pueda ser fresada de los mentes y para que no se echen a perder muchas muchas fresas ¿cierto? y después por un proceso cristalizado se convierte en disilicato de litro una vez que se somete a ese proceso entonces inicialmente teníamos esta estructura en los bloques ¿cierto? sin cortar y ahí es donde nosotros entramos a pensar o a cuestionar ¿hará el sistema CAD-CAM absolutamente todo lo que yo necesito dentro de las caracterizaciones ópticas de lo que yo debo ofrecer como rehabilitación cerámica para mi paciente? Larga la pregunta pero la verdad es que la respuesta es que los sistemas CAD-CAM no pueden caracterizar todo no pueden de hecho lo máximo que podría ser quizás ahora no sé si me pueden corregir los que tienen sistemas CAD-CAM pueden ser prácticamente el efecto el efecto de la D que puede tener que un bloque tenga tres colores distintos y hasta algo de opalescencia dentro de una de las estructuras creo porque después si existen manchas hipoplásicas en los dientes o si es que existen caracterizaciones por contra malescencia ahí es donde el laboratorista va a tener que trabajar esta rehabilitación y este trabajo cerámico en este caso por ejemplo tenemos una cerámica de alta transglucidez una cerámica HT de hecho también está el tema de la selección de la cerámica actualmente casi ni uso cerámicas HT porque la verdad es que tiene mucho problema desde el punto de vista de la fluorescencia por un lado y por el otro con la fluorescencia de los cementos que uno va a utilizar antiguamente era algo que no se estudiaba mucho pero las luces que existen en las discotecas ahora en la actualidad no son las mismas luces de años atrás que eran años atrás las clásicas luces de un bonedero que eran luces opalescentes que tenían equilogitud de onda en cambio las de ahora son LED opalescentes perdón son LED fluorescentes que tienen una longitud de onda distinta entonces los conceptos de óptica han cambiado ahora ya casi poco usamos HT en ese momento usamos una cerámica de HT y fíjense las translucides que tienen los bordes incisales pero son translucides es planares y esas bordes planares en algunos casos se da de hecho si uno analiza por ejemplo los casos de del profesor Lorenzo Vanini ahí existen algunos casos donde efectivamente existen los bordes opalescentes lineares pero en estos casos quisimos hacer algo como ahí está la cerámica estatificarla estatificarla para obtener los resultados que necesitamos esperar con Ivax Ceram hasta que una vez que se agrega el power dent etc se obtienen un conjunto de restauraciones cerámicas como esta cerámicas que hasta ahora como sigo insistiendo no creo que un sistema Kaskan pueda entregar yo no sé qué dice tú Wilfredo pero yo no he visto caracterizaciones como la que de esta imagen todavía hecha por la máquina aquí se maneja más o menos el mismo concepto que tú dices aún los sistemas Kaskan no consiguen hacer esa caracterización falta mucho todavía para eso sí o quizás ni tanto pero ya vamos para allá obtenemos presiones bastante ligadas en la cerámica pero hubo que reducirla hubo que reducirla así es como en esos momentos nosotros hacemos prueba de color antiguamente el tema del color siempre uno decía es dependiente del sustrato dependiente del cemento dependiente de la cerámica en la actualidad uno puede decir es dependiente o de la cerámica o de la cerámica cemento para tratar de el sustrato llevarlo al más bajo posible como uno de los factores en algunos casos también va a depender del sustrato ahora en la actualidad el color se puede prever no es motivo de esta charla pero yo uso mucho el análisis de las dimensiones del color LAB desde el punto de vista estructural de la cerámica y estructural del diente para tratar de visualizar el resultado final eso hay muchos softwares que te lo permiten por ejemplo el uso de fotografías estandarizadas por ejemplo con polarizadores y cartas de balance grises o largo y eso te permite tomar fotos que se pueden someter a un procesamiento de imágenes como por ejemplo LIRUM y terminar las dimensiones LAB de color y así también existen algunos softwares para eso por ejemplo ELAP Prime Matisse también dentro de esos softwares que te pueden ayudar para la selección del color en este caso usamos pastas de progás que son pastas de glicerina pigmentada con el color del cemento en estado polimerizado para poder ver y prever también si es que necesitamos cambiar las pastas en este caso se escogió una pasta value más 12 no me equivoco y en ese momento cuando uno decide vamos a cementar y para eso tenemos que conocer cemento ¿cierto? es uno de los medios en que vamos a trabajar y en la actualidad existen cementos convencionales como los cementos de autopolimerización por ejemplo cementos duales y cementos fotopolimerizables y también hay un grupo de cementos resinosos que son conocidos como los autoadhesivos que son unos cementos duales para cementar restauraciones dependiendo de lo que uno quiera obtener va a ser la selección del medio cementante por ejemplo si yo necesito modificar color la lógica es que yo utilice un cemento que sea estable desde el punto de vista color y para eso solamente podemos considerar los cementos convencionales de fotoactivación o fotopolimerizables ya que no contienen amina terciaria que generan alguna diferenciación de color en el futuro cementos duales también tienen amina terciaria pero hay algunos cementos duales como los de Barolink Estetic que no contienen amina terciaria y que si son cementos duales que en su versión dual pueden permitir un color estable en el futuro en los cementos autodesivos en la actualidad son todos duales así que no podemos asegurar que el color sea estable en el tiempo entonces de qué va a depender prácticamente de lo que necesito obtener desde el punto de vista de color o si es que también pasa o no pasa la luz a través de la restauración para entender más o menos lo que puedo elegir como material no tiene sentido si yo tengo una restauración completamente de circonio esto es algo muy conocido completamente de circonio donde no pasa la luz y yo elijo un cemento de fotoactivación no voy a obtener los grados de conversión necesaria de monómero polímero para poder obtener una restauración exitosa a largo plazo es clásico que yo tenga mínimo dual o un cemento resinoso totalmente de auto entonces el factor es un restaurador desde el punto de vista de la restauración y de cómo el color va a afectar al resultado final de mi restauración estamos hablando del cliente anterior en casos de carilla como el que estamos viendo tienen varias opciones por ejemplo resina flow esto lo vamos a ver a grandes rasgos yo creo que se los voy a compartir porque me interesa llegar a a la etapa de cómo vamos a trabajar la cerámica ¿bien? correcto pueden hacer algún resina flow desventaja difícil eliminar cemento perdón el exceso de resina y por el otro lado la toma de color ya no tiene pasta de prueba he hablado mucho con el doctor por cabeza de Perú que está en Lima y justamente lo usa como variante de resina termoplastificada y otra opción y justamente la forma del trabajo de una resina es primero precalentarla por un lado segundo tiene que ser una resina para ser precalentada no puede ser cualquiera porque hay algunos estudios que por ejemplo demuestran o muestran que algunas resinas termoplastificadas tendrían problemas para ser utilizadas para ser cementadas o sea para cementar carillas pero por un lado la metodología no es la correcta y segundo no es la resina indicada para ser precalentada entonces hay que más o menos determinar cuál sea y lo otro es que él personalmente toma el color a través del sustrato entonces él toma el color de la resina igual al sustrato y si quiere modificar un poco el valor elige una resina de valor un poquito más clara de lo que es el esmalte que está seleccionando ventaja de la resina termoplástica grado de conversión mejor desventaja que si yo quisiera tomar color y no tuviera por ejemplo el expertise que tiene Paul creo que sería el problema de poder prever el resultado final del color también existen los cementos tipo vinil o cementos para carillas que son cementos fotopolimerización ventaja bastante color la fluidez es muy buena la eliminación de exceso muy fácil bien y los cementos duales sin amina también tienen tienen algunas cosas interesantes por ejemplo el que dual es una cosa pero una de las desventajas y hay que recordarle es que tiene que ver con lo que es con la movilidad de algunos sistemas adecidos bien hay que cuidar con eso porque existen ciertas graves interacciones en las cuales no va a obtener los resultados que queremos sobre todo como cemento entonces vamos ahora a lo que debería ser tendríamos que haber conversado hace una hora ¿no? no estamos bien tómate el tiempo que quieras nosotros estamos en toque queda así que ahora mismo podemos llegar hasta tarde perfecto estamos cerrados estamos cerrados entonces aquí es donde ¿cómo trabajamos la cerámica? es una de las preguntas que varias veces yo me cuestionaba cuando estaba estudiando los sistemas cerámicos me costó entenderlo bastante porque mi información siempre fue como para el área de la resina hasta que me di cuenta que tenía que estudiar la composición de la cerámica para poder entenderla no había de otra todo paso parte por lo que están viendo ustedes en este momento que tiene que ver con para las cerámicas de silicatos que es lo que vamos a hablar ahora a continuación y en adelante la aplicación de ácido fluorírico en la superficie ¿qué función tiene el ácido fluorírico en la superficie de la cerámica de silicato? generar patrones de microrretensión a través de la formación de microporos es eso ¿bien? en la cerámica de disilicato de litio la estructura que queda después de ser grabada es como con formas de bastones bastones que no están sueltos bastones que están pegados uno a otro pero que si yo pudiera por ejemplo en la imagen de la izquierda aplicar una resina de alta fluidez que penetre esos espacios que hay entre los bastones y pudiera endurecer va a generar una traba mecánica ¿cierto? entonces más o menos para allá va la adhesión a la cerámica pero también tiene un concepto de adhesión desde el tipo químico o sea no es solamente micromecánico sino también químico ¿bien? ¿cuánto tiempo es lo que uno normalmente debiera grabar la cerámica de disilicato? un artículo de la revista Cuvete del profesor Silas Duarte en el año 2016 justamente este ruido es bien interesante porque habla de todo el grupo cerámico habla de que la cerámica de disilicato deberían ser grabadas por 20 segundos de hecho el fabricante lo dijo desde el momento en que salió la cerámica no es menos ni tampoco es más ¿bien? pero pueden ser de concentraciones que van desde el 5 hasta el 9.5 incluso hasta el 10 no hay diferencia entre la concentración del ácido fluorídico la diferencia está en el tiempo de la aplicación sobre la superficie y cuando uno después aplique ese ácido hay que lavarlo ¿cierto? la cerámica queda impregnada en ácido hay un residuo que puede precipitar ¿cierto? y ese residuo queda en la cerámica junto con el grupo de 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 grupos dentísticos que están en Goiania en Brasil hicimos este trabajo en conjunto en donde se analizan distintos tipos de cerámica por ejemplo ¿qué pasa si la cerámica de bisilicato en la imagen a la izquierda no tiene grabado en la superficie? así es como se ve pero si usted la graba con ácido fluorídico dependiente de la concentración en tiempo más o menos va a tener esta estructura en la derecha que es la presentación de bastón ¿bien? es más o menos la imagen anterior pero normalmente los protocolos decía por ejemplo el protocolo del profesor Pascal decía usted aplique ácido fosfórico y es con ese ácido fosfórico frótelo en la superficie y después lave después lave y estudiando esto en el tiempo nos dimos cuenta de algunas cosas ¿qué pasa por ejemplo si usted hace un lavado con agua con agua aire por 30 segundos que es lo de la imagen a la izquierda estamos hablando de un chorro de agua spray del sistema de eyección que usted tenga la cerámica se ve bien limpia de hecho la cerámica no tiene restos de precipitado no tiene presencia de ionfloruro tampoco la imagen en la derecha si usted la ve cuando usted hace un lavado con ácido fosfórico cuesta todavía e incluso pueden quedar algunos restos de precipitado mineral bien entonces hay que tener cuidado cuando uno grave la cerámica de tipo disilicalo de líquido porque los residuos quedan todavía cuando usted lava con ácido fosfórico ese es un un dato interesante y eso lo sacamos de un estudio ya que en el año 2010 el profesor Ranambeli había sacado que era cómo lavar la cerámica y qué relación tenía esto con la resistencia adhesiva en material aquí solamente puso un gráfico en donde aparece el disilicato de litio pero él estudió no solamente el disilicato sino también estudió la cerámica feldespática reforzada por leucita bien fíjense que en la segunda barra la aplicación de un chorro de agua de spray por 30 segundos en el protocolo adhesivo de esta cerámica logra resistencia adhesiva de cercana a 74 megapascales si usted aplicará sinfosfónico baja la resistencia adhesiva si usted hace un lavado ultrasonico la resistencia adhesiva es similar a la aplicación del chorro de agua de spray de hecho no tiene estadísticamente una diferencia significativa y baja también si usted aplica sinfosfónico y después hace un lavado ultrasonico o si aplica un tipo de silano para cerámica aparte entonces podría hacer usted si quiere un lavado ultrasonico en el alcohol o una aplicación de chorro de agua por 30 segundos y no habría diferencia ahora usted tiene para elegir ¿cierto? yo podría por ejemplo grabar un grupo cerámico y ese grupo cerámico meterlo en la lavadora ultrasonica por 5 minutos y eso me da un tiempo prudente pero si lo hago de manera individual el tiempo se me puede extender clínicamente ese es un detalle desde el punto de vista clínico para el tiempo sin tenerlo de la resistencia decía pero si usted tuviera ese mismo grupo cerámico y fuera lavando la cerámica uno por uno hasta terminarla probablemente el tiempo se podría bastante reducir eso es un dato que es bastante interesante entonces el lavado con chorro de agua y spray por 30 segundos tiene una superficie libre de residuos en la cerámica de bisilicato de hecho hay estudios del profesor Bañé también que justamente dicen que la cerámica de bisilicato cuando es lavada con ácido fórico no se observa residuo cuando es lavada con lavadora ultrasonica después no con un chorro de agua spray pero eso significa un tiempo clínico un poquito más aumentado y después hay que ver qué es lo que pasa con otro tipo de cerámica porque no es el mismo comportamiento cuando uno lava una cerámica de bisilicato versus cuando uno lava una cerámica feldespática convencional qué es lo que ocurre en la cerámica feldespática convencional imagen a la izquierda sin grabar imagen a la derecha grabada con ácido fluorídrico si ustedes ven la imagen a la derecha van a encontrar varios residuos y vuelvo atrás no sé si lo puedo apuntar no lo puedo apuntar acá porque el mouse no me permite pero existen varios residuos minerales que en el fondo impiden impiden que los microporos estén expuestos para que después cualquier cosa pueda penetrar a través de la superficie cerámica y en ese caso hay que lavarla ¿cierto? si ustedes ven la siguiente imagen un chorro con agua aire de 10 segundos no limpia bien la cerámica y la deja completamente obliterada de residuos pero la imagen a la derecha si usted hace un chorro de agua de spray por 30 segundos la limpia bastante bien pero sigue con algunos residuos en algunos casos ¿qué tipo de residuos? al doctor por cabeza le agradezco por esta foto en la superficie interna de la cerámica y se observa de una característica blanco opaco como una suciedad es que es la precipitación de mineral en la superficie cerámica de hecho si usted le quiere dar la cerámica a eso hay que volverla a lavar ya sea por ultrasonido o en alcohol o un chorro con agua de spray hasta que la cerámica se vea limpia ¿bien? pero aquí está el problema ¿qué pasa? si nosotros lavamos después químicamente aplicando ácido fosfórico por 60 segundos la verdad es que se elimina parte del precipitado mineral pero existe la presencia en microscopía de un sobregrabado de la superficie de la cerámica fantaspática entonces ahí tenés cuidado porque si estamos hablando de esposores mínimos en los cuales probablemente en profundidad vamos a sobregrabar podríamos en el momento de trabajar la cerámica si no es una cerámica ultra delgada como un estilo fragmento cerámico se podría fracturar hay que tener cuidado con eso por el otro lado pasa exactamente lo mismo si usted hace aplicación de ácido fosfórico y después lavar un ultrasonido igual existe ese sobregrabado entonces la sugerencia es no aplicar ácido fosfórico para limpiar la cerámica luego de un ácido digo perdón luego de la aplicación de ácido florídico en una cerámica fantaspática hay que tener mucho cuidado con eso fíjense qué pasa con un lavado ultrasonico la superficie está totalmente limpia hay algunos restos de precipitado son mínimos pero la superficie está limpia bien para todos los grupos cuando se hace el análisis de energía dispersiva por ejemplo en rayo tanto el chorro de agua aire spray por 30 segundos como también el lavado ultrasonico no muestra residuos de fluoruro que se encuentran disponibles en la superficie cerámica por lo tanto usted podría lavar por ejemplo con un chorro de agua aire spray por 30 segundos una cerámica de disilicato y litio para ahorrar tiempo pero en la cerámica feltexpática en la cerámica feltexpática usted podría lavar con un chorro de agua aire spray por 30 segundos también podría aplicar un lavado ultrasonico con alcohol por 5 minutos y algo para obtener buenos resultados pero lo que no debe hacer es aplicar ácido fosfórico para limpiar la cerámica feltexpática luego de que es grabada con ácido fosfórico ¿bien? luego de eso perfecto ah pensé que me estaban diciendo una pregunta que como se escucha extraño a veces al final al final te paso las preguntas sigue nomás por favor vale 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 luego de eso la superficie queda con su estructura cristalina disponible en la cual si ustedes aplican una molécula de estructura bifuncional tal cual como el silano a la superficie cristalina a través de los extremos silanol de este compuesto van a poder generar una adhesión química entre la estructura cristalina y el silano eso es una cosa importante entonces no es solamente algo micromecánico sino que también a nivel químico ¿bien? y por el otro extremo del silano está el extremo metacrilato que tiene la capacidad de unirse con otro grupo que puede ser el de una resina hidrofoba si usted quisiera aplicarle la cerámica o en el grupo funcional metacrilato de la resina de cementación entonces la cerámica por un lado es grabada para tener una funcionalidad adhesiva física ¿cierto? física micromecánica pero por otro lado a través de una unión clínica silano existen de distintos tipos existen por ejemplo esta presentación que es monobon plus monobon plus monobon plus es un silano que contiene 10 mdp acá debiera llegar como monobon n si no me equivoco acá a Chile no sé cómo lo ven allá en Brasil creo que llega también como monobon n no sé Gerardo no tengo ese dato ya y el clásico monobon es el que contiene solamente silano pueden tener de una sola botella que es bastante bien indicada para una persona que hace múltiples restauraciones cerámicas durante el tiempo clínico o sea hace mucha cerámica al mes o a la semana entonces ahí no va a estar el problema de que el material sea autocondensar por ejemplo dentro de la misma botella dentro de tanto abrir y cerrar y también por la volatilización del mismo producto es conveniente si 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 hacen muy pocas restauraciones tener por ejemplo presentaciones de silano que no vengan prehidrolizados o preactivados que vengan en dos botellas entonces la la activación sea en el momento en que ustedes mezclen el componente 1 y 2 o A y B eso es bastante mejor para cuando uno tiene no tanto trabajo cerámico y el silano que dura un poquito más de lo que debiera durar luego de eso los protocolos del fabricante de IMAX dicen que ustedes apliquen una capa de resina hidrófoba en este caso de heliobond para luego después poner el cemento voy a seguir estrictamente el protocolo pero después voy a hablar un poquito de algunas otras cosas ¿bien? y finalmente usted carga el cemento ¿bien? en resumen usted debería hacer para una cerámica independiente del tipo que sea por ejemplo grabar con ácido fluorídrico pero los tiempos van a estar limitados dependiendo del tipo cerámico por ejemplo para el disilicato está recomendado grabar 20 segundos para las cerámicas de leucita 1 minuto 60 segundos y para las cerámicas feldespáticas de 1 a 2 minutos ¿bien? luego de eso usted podría hacer un lavado con agua y aire spray por 30 segundos o podría hacer un lavado con una lavadora ultrasonica en alcohol por un tiempo de 5 minutos el alcohol puede ser de 70 hasta 95 grados si usted desea luego de eso habría que aplicar un silano para que el tremocilano la haga reacción con el compuesto que se encuentra de sídice dentro de la cerámica que está increíble en este momento está dispuesto y este silano hay que lavarlo perdón hay que calentarlo hay que lavarlo voy a hacer una pausa y voy a repetir no se lava no se lava ¿bien? se calienta ¿a cuánto? 100 grados celsius un minuto ¿para qué? para eliminar los residuos de agua que puedan quedar en la superficie de la cerámica luego de eso el fabricante te dice aplica una capa de resina hidrófoba pero en la actualidad ese paso es opcional ¿bien? hay varios estudios que han demostrado que usted podría omitir la aplicación de la resina hidrófoba y inmediatamente ir a la carga del cemento resinoso ahora por un tema de que la partícula de resina del bonding penetra a través de los microporos podría ser que una resina de muy baja carga esté dentro de los microporos versus una resina de alta carga que tiene mejor grado de conversión dentro de los poros de la resina perdón de la cerámica lo cual impediría que penetre correctamente entonces aún así no se han visto valores adhesivos entre una y otra que sean relevantes como para poder decir toma una opción pero toma la otra pero el paso 5 en la actualidad sería opcional ¿bien? y finalmente usted carga la cerámica como se ve la imagen tiene que ser una pequeña cantidad no tiene que ser eso como viene la imagen de ahora ¿ya? yo sé que muchos me pueden conocer porque hago harta fotografía un poquito más exagerada artística etcétera pero la verdad es que usted tiene que cargar con la cantidad suficiente dentro de la cerámica como para poder cementar si no va a tener una cantidad de exceso realmente brutal dentro del campo de trabajo ni tampoco eso como para que escurra el cemento no es necesario ¿bien? y luego de eso vamos a lo que sería el sustrato dentario en sí ¿bien? una de las cosas importantes que hay que recalcar ahora en la actualidad no se piensa en trabajar una cementación de restauración de cerámica sin aislamiento yo sé que hay distintos temas controversiales pero hay que entender la información tal como es también yo sé que existe quizás una línea de trabajo la cual está hablando mucho en respecto a de que no sé lo que voy a decir que el uso de aislamiento adhesivo aumenta o mejora los valores de adhesión de las restauraciones cerámicas o de las restauraciones anteriores que usted vaya a trabajar pero hasta el día de hoy y yo lo digo de una manera responsable y ojalá si es que haya alguien que haya encontrado una información adicional por favor me la comparta porque yo sé que uno habla desde la información pero la información también en esta presentación que le estoy mostrando debe ser renovada a medida que la información va saliendo no hemos visto estudios todavía que digan de una manera tajante que los valores adhesivos aumenten ¿ya? también si hemos visto algunas revisiones de la librería Cotra que dice que si usted aísla o no aísla la verdad es que los resultados pueden ser mejor a largo plazo si usted aísla en algunos estudios pero la evidencia o el nivel de evidencia de esos estudios es muy baja para poder concluir tal tipo de aceleración al respecto entonces mientras no haya esa información todavía no hay que entrar en la discusión de que esto va a obtener un mejor valor adhesivo ahora yo no creo que exista la condición de un diente que nosotros vayamos a extraer para estudiarlo después en in vitro eso es muy difícil también tendríamos que ser prácticamente carniceros dentro de la autología adhesiva para poder hacer ese tipo de estudios aunque en animales no me extrañaría que en algún momento hay una salida ahora factos factos ¿para quién ayuda el aislamiento? y eso lo vamos a ver quizá en un ratito más ¿vale? te dejé con la duda te dejé con la duda entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? primero superficie si es 100% en Marte primero en la actualidad limpiar superficie con un micro arenado ya eso es importantísimo luego de eso lavar luego de eso aplicar acción aquí en la imagen está recortada pero desde hace rato ya los protocolos que yo aplico por lo menos para este tipo de restauraciones contienen micro arenado en superficie y una de las cosas importantes que usted debe considerar que ojalá todo que en espalte la superficie en Marte debe quedar lo más acondicionada posible le agradezco al doctor por cabeza por compartir esta imagen voy a cantar un poquito y luego de eso usted podría nótese si es que hay solamente superficie de esmalte podría aplicar una resina hidrófoba tal cual como la botella final de un adhesivo degradado y la va a tres pasos y sería suficiente sería suficiente porque la aplicación de la botella 1 que contiene en este caso el primer está hecho para funcionar en dentina no en esmalte entonces no habría una necesidad de usar ambas botellas pero si usar la última y esa es una lógica que hace muchos años ya se ha conversado creo que esto ya de conocimiento de todo luego de eso usted polimeriza carga la restauración pero si usted quisiera si usted quisiera y esto es una de las cosas más importantes lo ideal sería siempre eliminar los excesos de cemento con un pincel a través de la interfaz y hacerlo escurrir bien es más fácil por un lado pero hay otra cosa que también tiene que ver con estudios de microscopía hay varios estudios de este estudio del doctor Bessner también que no está incluido acá en que cualquier remoción de exceso con pincel que los estudios de microscopía concluyen de que es más limpia la interfaz es más es más es más homogénea en cambio ¿qué pasa? con lo que en algún momento yo hice de hecho porque estuvo reportado que se podía hacer que era cuando existía por ejemplo el cemento usted podría aplicar luz de lejos tratar de endurecer un poco con un par de segundos y después cortar con un bisturí pero si usted le quedaba una interfaz un poquito separada y yo corto y se corta mal el cemento probablemente hubiese quedado una interfaz más amplia donde algún exceso perdón algún residuo del cemento se haya desprendido de la interfaz e incluso en tales situaciones en cual después usted si quisiera pulir esa interfaz igual que del poro entonces habría que intervenir haciendo un resellado de la superficie entonces hay que tener cuidado con eso y después usted polideriza ¿bien? ahora ¿qué ventajas se pueden encontrar en la técnica de aislamiento absoluto? por ejemplo la visualización esa es una cosa de los márgenes durante los momentos de prueba durante los momentos de la terminación ¿cierto? se convierte en una técnica más eficiente donde la eliminación de exceso es más rápido ¿ya? donde hay menor residuo de cemento también porque permite la visualización de aislamiento entonces es ilógico que me queden muchos excesos de cemento durante la terminación y lo otro que si logro una técnica de aislamiento que sea muy buena ya por un lado y por el otro lado que me permite eliminar exceso de cemento de manera muy eficiente lo más probable es que haya menos sesiones de control e incluso la inflamación inicial post técnica de aislamiento y aplicación de un CLAP por ejemplo sea un 212 sea un V4 sea el que sea sea más rápida la recuperación dentro de los próximos días porque igual hay algo de reacción eso que no hay que olvidarlo fíjense yo pongo esta imagen porque hay una cosa que no he mencionado todavía pero en esos años cuando hicimos este artículo la única forma para mí de poder visualizar ese exceso de cemento fue con fotografía eso es una cosa que yo siempre se lo he dicho a mucha gente pero en la actualidad no no recomendaría no trabajar o trabajar sin lupas de magnificación creo que es algo que es muy necesario permite visualizar cosas que normalmente los humanos y sobre todo los humanos agotados del procedimiento normalmente no verían entonces hay cosas que hay que controlar hay que ayudarse en la visualización y si no tengo lupa háganlo como lo hice en algún momento ¿por qué no la fotografía? e incluso Wilfredo aceptó que hablamos hace un ratito del celular el celular en la actualidad puede ser una buena herramienta el único detalle no se lo pasen a sus hijos para que no le rompan la cámara del celular eso hay un control de tres años y medio del resultado final ojalá mi paciente no me esté viendo porque no le gusta que muestre muchas fotos de ella resultados CAD CAM bastante interesante con estratificación de por medio y que incluso uno puede visualizar un resultado natural hecho en CAD CAM que en ese entonces es algo que todavía era algo cuestionado en la actualidad creo que es algo que se puede lograr de una muy buena forma con la herramienta digital por un lado y por el otro lado teniendo un ceramista que te permita ayudar a obtener ese tipo de resultados vamos a ver otro caso vamos a ver otro caso voy a ir acelerando un poquito por lo de la hora para que no se aburran un caso de inyección este es el caso que es de una colega del caso de la cementación inicial y si pueden ver ustedes existe exposición dentinaria ahí en esos dos espacios entre medio de los centrales son como lagunas de dentina entonces aquí se hizo una planificación bien simple se optó por no someter a ningún proceso quirúrgico a nivel de encía porque la verdad estaba bastante aceptable pero en el procedimiento de segmentación se hizo lo siguiente vamos a ver esto luego del aislamiento absoluto y ahora si se ve en la parte amarilla hay una resina ahí no lo puedo marcar pero en el diente 2.1 la superficie que estaba expuesta a nivel dentinario fue sellada se hizo técnica sellada inmediato de la dentina no es fin de lo que estamos conversando pero el hecho de sellar ahí en ese espacio los valores de adhesión si está demostrado que son superiores desde el punto de vista adhesivo hay un estudio del profesor que analiza cuartos de superficie dentinaria expuesta en un diente y que son resultados bastante tajantes que indican que en la actualidad uno debiera realizar esta técnica ojalá con un adhesivo de grabado y grabado de tres pasos en ese orden en segundo orden con un adhesivo de autograbado de dos pasos y si en su defecto no tuviera ese con el adhesivo que tuviera pero con terminación de una capa de resina hidrófoba esas son las recomendaciones luego de eso fíjense pongo esta imagen porque he visto mucho respecto a aislamiento absoluto y hay que tener la siguiente consideración los márgenes deben ser visibles sobre el clave si no muchas de las veces se le va a haber perjudicado la inserción de la cerámica sobre el remanente si es que no lo prueba durante el procedimiento de aislamiento después del aislamiento la idea es probarla antes y cuando esté aislado ¿bien? para no cometer el error de que el clan entre dentro de la superficie donde está la preparación y después la restauración no quiepe o tenga que hacer modificación durante el procedimiento lo cual no puede complicar la técnica lo otro es que toda una superficie de resina debe ser sometida a elaboración hay varios estudios que hablan del punto de vista de la resistencia adhesiva por ejemplo hay un estudio bien interesante que demuestra que los valores adhesivos aumentan si usted va a cementar restauraciones del disilicato de litio en una superficie en la cual se hizo técnica que se lleva inmediato de la dentina y en la cual se aplica un microarenado en la superficie eso ya está bastante comprobado el protocolo que indican es el siguiente debe hacerlo con partículas de oxido de aluminio modificada con silice el que ocuparon si es que no tienen pueden usar cualquier tipo de oxido de aluminio 27 micrones también 50 más daña el diente entonces hay que tratar de no hacerlo la presión del equipo está ojalá estandarizada 2.3 bar la distancia debe ser de 1 centímetro y el tiempo de aplicación de la superficie en la resina debe ser de no más de 2 segundos con ese protocolo van a tener una superficie rugosa microretentiva y que me va a permitir generar una adhesión física micromecánica sobre la superficie que así lo se llama luego de eso se aplica la técnica de grabado ácido la superficie se va a ver como es la imagen que se ve hacia la derecha bien y luego de eso ustedes podrían aplicar adhesivo o sea el que hayan elegido el que hayan seleccionado para cada caso y finalmente hacer la carga de la cerámica que justamente era la imagen que puse al inicio respecto a las dudas de los protocolos de cementación eliminar exceso fotopolimeriza ahí ya hay 4 elementos cerámicos cementados bajo aislamiento ahí tienen a ver cuántos hay me faltaba creo que en ese momento solamente un premolar de los 10 creo que es 9 y ahí está la restauración ya todo terminado todo el caso terminado en este momento este caso debe tener como 4 años más o menos de seguimiento y ahí está el resultado final una cerámica bastante bonita unas caracterizaciones de bordes incesales bien naturales muy interesante una integración biológica de las restauraciones con los elementos con la con la con las encías también una sonrisa que se ve bastante bastante natural bien y una de las otras cosas que también hay que recordar voy a ir adelantando un poquito acá es el valor de la restauración cerámica que se ve bastante bien integrada y ahí está el resultado final en un segundito voy a escribir una cosa corta acá antes que se me olvide bien bien entonces ahí está el resultado ya una vez todo integrado bien vamos a ver este creo que es el último caso clínico este lo mandamos a publicar hace poquito con con el grupo justamente con Víctor y la doctora de San Payer un caso bien interesante que justamente parte de un problema que que existe y que después me generó un problema pero ahí lo vamos a desarrollar va que raro que raro porque voy a salir un poquitito chicos creo que aquí no sé por qué se cortó al revés esto ahí sí voy a saltarme esta parte y esto lo voy a explicar al final esto de la longevidad de las cerámicas vale entonces observando este caso clínico uno podría decir hay que cerrar bien este más hay que cerrar con resina dos espacios entonces agotó resina y una de las cosas importantes que hay que siempre analizar yo no lo puse acá en la imagen es si es que el espacio o el diastema está afectado porque ambos dientes están con problemas estructurales o si es que existe una disensión de freinio que genera la separación o fíjense lo que le voy a decir morfológicamente uno de los dientes puede estar alterado y en este caso morfológicamente el diente 1-1 era el que se encontraba alterado en promorción de hecho el diente 2-1 estaba íntegro la inserción del freinio hacia palatino no existía entonces no había problema justamente en relación a eso sino que aquí netamente era una alteración morfológica y en ese caso lo que se indicó hacer fue justamente un fragmento cerámico que en este caso se hizo un fragmento en disilicato de litio lo hicimos en cerámica feldespática tengo muchos casos de cerámica feldespática con fragmentos pero voy a seguir solamente mostrando esto ahí está el fragmento y lo siguiente la prueba ¿bien? primero no entra si no entra revisa el punto contacto ¿bien? después si entra siéntense tranquilo lo otro si un fragmento cerámico tiene mucho exceso no se preocupe por lo general un fragmento cerámico tiene una sobreextensión de cerámica para que ustedes intencionalmente tengan que pulirla ¿bien? y hagan desaparecer esa interfase a través del diente y la restauración a través de técnica de pulida que eso es algo que se hace mucho en el fragmento ¿bien? luego con un aislamiento absoluto usted procede a primero si usted quiere probar en este caso ¿por qué probar? porque el aislamiento puede que impida el asentamiento de la restauración cerámica y en ese caso puede necesitar por ejemplo un clamp que retraiga hace la técnica adhesiva ¿cierto? la que ya hemos explicado como es solamente el malte primero tiene que lavar limpiar a través de microarenado luego aplicar ácido fosfórico y después aplicar el adhesivo que usted haya seleccionado para la técnica en particular luego se hace el tratamiento de superficie cerámica de un fragmento igual que un tesilicato mismo protocolo se carga se eliminan los descensos con micrograch se polimeriza y luego de eso se pule pero aquí nosotros tuvimos un problema ¿cuál fue el problema? que no no encontré una goma entonces hizo una pseudo técnica de pulido entonces fue como incompleta ¿y qué es lo que me pasó? el control inmediato se dio bastante interesante y yo me quedé tranquilo pero hay que recordar que en este caso cuando ustedes tienen por ejemplo una restauración tipo fragmento el cemento no es una línea sino que es un área es un área de superficie y esa área de superficie puede contener tecma que puede en el tiempo diluirse parte de la presencia de salida y que eso genere incorporación de pigmento por micro retención eso del área de continuidad ha sido un artículo muy interesante fue publicada en el año 2013 en la revista QDT por el profesor Juan Doscomi porque son cosas que uno a veces no considera que es el tema de las interfaces y sobre todo cómo es el comportamiento de la interfase de SIDA que no es una interfase es un área de continuidad fíjense lo que pasa tres meses después el paciente había desaparecido horror veo ese fragmento digo qué malo qué más puede decir qué malo no hay que asustarse en este caso se hace la técnica de pulido completa y en este caso primero hay que suavizar el espesor del esmalte con una piedra diamantada de grano fino ¿bien? haciendo movimiento de ojalá acercar el diente a la cerámica y tratando de no gastar dientes y tener mucho cuidado con eso ojalá por eso grano fino para no tocar el diente o si lo va a tocar tener mucho cuidado al respecto que no son de gasto muy grotesco luego de eso hay gomas espinales etcétera de pulido de cerámica y distintos grupos de cerámica busque si usted hizo disilicato pulidores para cerámica de disilicato si utilizó cerámica feldespática convencional busque pulidores para tal tipo cerámico no mezcle porque los granos son distintos y están hechos para ese grupo cerámico si usted usa por ejemplo disilicato para cerámica feldespática debe gastar más de la cuenta entonces que tiene cuidado con la granulometría se utiliza una primera goma de disilicato que es para reducir la forma en el pezón también la segunda goma genera son gomas diamantadas genera una reducción de la irregularidad de la superficie cerámica la deja más suave y finalmente tiene una de brillo y de alto lustre que puede ser en copa espiral o goma de rueda hay varias formas y que incluso pueden ser conectadas a contraángulos por un lado o pueden ser conectadas a piezas de mano recta hay que tener cuidado con las piezas de mano recta porque la incomodidad del paciente es una y lo otro es que la posición clínica también te puede complicar la forma de trabajo y ahí está el resultado final control si no me equivoco año 18 meses 18 meses un año seis meses ahí está la restauración ya integrada el resultado final de un fragmento cerámico que hasta el día de hoy se mantiene igual me gustaría en un tiempo más poderlo controlar sin duda ahora voy terminando Wilfredo siempre agradeciendo a mi pareja la yo sin que me permita estar a esta hora sin criticarme sin decirme nada yo creo que estoy ahora de estar durmiendo mi familia que siempre me apoya a mis amigos que hoy me faltó agua perdón agradezco el doctor enrique al doctor josé vano dice ellos dos trabajan conmigo en la universidad turco siempre desarrollamos estos trabajos conjuntos nunca trabajo solo eso siempre lo digo siempre se necesita gente que te pueda criticar para ayudarte y hacerte que ser más mi hija que ella fue la que me rompió el celular que es lo que estábamos conversando ya no está ese porque tenía cinco meses me alcancé a subir una foto de ella gran parte de mis publicaciones están en el sitio web de mi clínica pueden encontrarlo ahí está en ontologiabria.cl es de libre acceso es de libre acceso pueden en la sección de publicaciones bajar todo no he puesto los artículos más de ciencias básicas pero creo que lo voy a hacer por un tema de mantenerlos en línea sino en Recepts que me pueden encontrar para bajar todos los tipos de artículos y me pueden ubicar en todas esas redes sociales escribirme por correo Instagram siempre intento responder lo más rápido posible pero dentro de los tiempos prudentes no sé si tienen preguntas dudas consultas interrogantes si Gerardo voy a sacar tu pantalla hay algunas preguntas aquí que quedaron pendientes creo que algunas ya las has respondido pero bueno voy a pasarlas rápidamente Sebastián Sánchez dice doctor Gerardo las estructuras de silicato deben ser estratificadas con feldespato y se puede hacer un lente solo en disilicato si se podría hacer un lente estrictamente en disilicato siempre y cuando la estructura sea de poca caracterización por ejemplo considerándolo como un concepto de monopacidad pero es difícil que eso ocurra entonces el disilicato va si existe un diente que tiene mucha caracterización va a requerir ser caracterizado entonces va a tener que ser estratificado que puede ser estratificado esa es una forma como el caso de las seis carillas que mostré al inicio puede ser también no solamente caracterizado mediante estratificación sino que puede ser pigmentado ¿ya? por tintes cerámicos y finalmente puede ser estratificado por técnicas de cutback o sea se cortan las estructuras como si fueran mavelones si no me equivoco acá debo tener una imagen de de lo que es cutback a ver a ver a ver a ver aquí tengo como mil presentaciones así acá este es un cutback que hizo que hizo Víctor creo que igual se ve bastante bien en el tamaño las estructuras son así por ejemplo así se obtienen las inyecciones se cortan los vástagos y luego con una goma se empiezan a dar formas de mavelones así de esta forma como si fueran mavelones dentinales se pueden ir separando por discos también y después eso se va estratificando con cerámica de terminación bien se van subiendo a los procesos cerámicos de cocción por cada capa ahí se van obteniendo distintos por ejemplo valesencia tras lucidez y finalmente se agregan esmalte así es como se hace el cutback entonces depende del caso correcto Yanela Dueñas dice doctor buenas noches saludos desde Tacna Perú ¿existe alguna variación en la capacidad de resistencia o rigidez en el resultado final de las restauraciones cerámicas aplicando las diferentes técnicas? ah ahí lo puedo ¿estás viendo la pregunta ahí? sí que genial eso ¿existe alguna variación en la capacidad de resistencia o rigidez en el resultado final de la restauración cerámica todas las restauraciones cerámicas se integran una vez hoy me gustó eso todas las restauraciones cerámicas se integran una vez cementadas todas una cerámica en estado natural es muy frágil el ejemplo más clásico que siempre me da mi profesor es como por ejemplo la cerámica de piso imagínate estamos construyendo un garage donde voy a guardar el auto entonces voy a poner mucha cerámica en el piso porque me gusta que tenga el piso bien bonito entonces ¿qué pasa si las tengo aquí sola acá al lado mío y se me cae una y se me rompe pero cuando yo la cemento correctamente puedo poner el auto encima y no se va a romper ¿cierto? eso se conoce como integridad adhesiva que aumenta en un 200 300 o hasta más por ciento la resistencia no te sé del diente perdón de la restauración adhesivamente integrada al diente entonces efectivamente siempre va va a aumentar su resistencia la cerámica una vez cementada eso es una cosa pero también depende de cómo la semente definitivamente depende de cómo la semente entonces efectivamente va a haber un aumento de la resistencia de la rigidez también también porque son propiedades mecánicas que efectivamente una lleva a otra o sea mejora de ambas eso siempre va a pasar y de las diferentes técnicas de obtención no debería haber diferencia porque es material dependiente no técnica dependiente perfecto tenemos aquí la pregunta de Ariel Alas aquí doctor recomienda el uso de circonia en el sector anterior o cuando buscamos estética recomienda el uso de silicatos ya mira es una pregunta muy interesante porque ¿dónde podría indicar circonia? hay varias posibilidades en el sector anterior normalmente ya no la estoy usando eso es cierto porque hemos estudiado mucho respecto al color pero sí se podría hacer por ejemplo si es que yo tuviera por ejemplo un núcleo metálico una espiga metálica un sistema pernomoñón metálico que no pudiera remover y que no pudiera degastar cosa que es muy dudosa entonces en esos casos donde tengo una estructura metálica como sustrato podría indicar circonia y hacer adhesión de metal remanente de diente a circonia eso se puede lograr tiene un buen resultado pero también hay otras técnicas le he visto por ejemplo a mi disco de Villanueva que lo que hace es tomar el muño metálico lo reduce queda como una mini espiga y pone un opacador de resina y después usa una cerámica de disilicato de litio entonces ¿podría usar circonio? sí ¿podría usar disilicato también? hay varias formas lo que no puedo usar por ejemplo como disilicato es si es que la estructura pernomoñón no la puedo desgastar y no le puedo modificar el color porque aunque yo quisiera la pastilla de 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 alto opacidad o de alto de alto opacidad de la cerámica de disilicato en el buen estudio por ejemplo como los de O. Ruguera y de Víctor Clavijo dicen que igual se se ve algo del resultado se ve una una estructura grisácea entonces en ese caso sí puede indicar circonia lamentablemente aunque ojalá uno pudiera sacar el sistema espiga y tratar de poner algún sistema que tenga el color el color dentario de hecho muchos podrían decir pongamos un sistema de perno de fibra si quieren pueden hacerlo las nuevas tendencias están diciendo algunos colegas que están practicando mucho el sistema de de fibra de polietileno no sé si lo han escuchado eso no con reconstrucción de unión de resina y a veces hay una el único problema que tiene no es la técnica sino que es la modificación del color de la fibra en el tiempo un estudio reciente del año pasado justamente dice el problema que tiene es color entonces si va a ser utilizada sobre una estructura que tiene mucha translucidez no estaría muy bien indicado porque la variación de color es de más de dos puntos de la diferencia del tarea de diferencia de color que eso es ópticamente perceptible a los humanos entonces no estaría muy bien indicado desde el punto de vista color a no ser que lo mejoren en el tiempo pero en la actualidad casi todo se puede hacer en cerámica de siligato con modificación del sustrato más que tal perfecto otra pregunta de Carmen María Pirela Pérez ¿se debe postergar la realización de las carillas por temas de sensibilidad o son las carillas un tratamiento útil para el manejo de la sensibilidad dentaria? mira bien interesante la pregunta porque en el resultado es justamente el caso de sensibilidad se cortó una vez estando la restauración cementada entonces depende de la sensibilidad si una sensibilidad que no te deja funcionar ni trabajar no tiene sentido que tú hagas una restauración cerámica para nada primero hay que manejar la sensibilidad obviamente y hay muchas técnicas justamente creo que el doctor Wilfredo podría responder esa respuesta porque yo te tiro la pelota bueno en el tema de la sensibilidad sería bueno como tú bien comentaste identificar el origen de esa sensibilidad hay que saber bien también que la sensibilidad dentinaria necesariamente clínicamente refiere a una exposición dentinaria habría que ver si realmente hay una exposición dentinaria por qué ha sido causada y una vez definiendo esos parámetros ver si dependiendo el caso por ejemplo en problemas de formación de esmalte en eficiencia de formación de esmalte a veces ese tipo de restauraciones si son una indicación por el hecho de poder conseguir obliterar esos tubulos dentinarios que son abiertos en una sensibilidad dentinaria sin embargo si fuera un caso solamente estético ahí si habría como bien lo dijiste habría que evaluar y si es una sensibilidad severa si sería bueno el manejo de la sensibilidad previamente cualquiera de esos tratamientos estéticos pero bueno en algún otro momento profundizaremos un poco al respecto sí bueno para yo responder la pregunta que me hace ella directamente siempre trato la sensibilidad inmediatamente de dos formas uno productos desensibilizantes dos te tienes cuesta si voy a trabajar en un tratamiento estético sella mi método la dentina y se acabó y desde ahí por lo general no tengo más problemas porque el señal va directo ahí ahora si no son modificaciones morfológicas lo que voy a hacer y la exposición va a quedar lo que dice el doctor Wilfeo tiene mucho sentido o sea de buscar el origen y debo sellar dependiendo de lo que vayas a obtener entonces está bien interesante la pregunta muy interesante a ver permíteme un ratito voy a buscar alguna otra pregunta a ver acá hay un comentario interesante de Lucas Dalla Costa que dice no hay sistema CAD CAM que reemplace la vida que otorga un técnico a sus restauraciones por lo menos hoy no hay sistema CAM que reemplace la vida que otorga un técnico a sus restauraciones por lo menos hoy un gran saludo Lucas no sé si está escuchando hasta esta hora de la noche no todavía no me han mandado mensaje personal el doctor Dalla Costa un colega de Córdoba también lo conozco mucho muy amigo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido creo que el CAM maneja 1-0-1-0 da órdenes tres pero la vida de la restauración es algo que solamente logra la percepción humana dar vida a la restauración yo solamente se lo he visto a los laboratoristas para eso no solamente es bueno entender cómo es el diente que yo voy a imitar porque hay temas de percepción también que una máquina no tiene la capacidad de hacer como por ejemplo el paciente necesita alargar el borde porque por ejemplo a una mujer le gustaría que ese borde llegara más al borde del labio inferior y un aspecto totalitario o imagínate que un chico tiene que joven que joven veintitantos años quisiera caracterizar sus borde incisales porque pasó por una un trabajo estético no muy por ejemplo resinas opacas el sentido es que hay una una acorde a su color de piel acorde a la forma de la cara o sea hay diseño de forma de la cara en base a la restauración no a la hay varios conceptos que lamentablemente el no puede integrar todavía y tiene que y justamente reemplazar la vida que otorga un técnico a su restauración creo que no lo pude haber dicho mejor Lucas te lo voy a copiar y lo voy a sacar de hecho te voy a escribir en pantalla perfecto no sé por qué no sé qué más hay otro hay una pregunta interesante aquí de Carlos Cáceres dice Gerardo ¿puedes decir cómo se observa clínicamente una cerámica limpia sin precipitado? así mira voy a voy a compartir así perfecto no es altamente brillante es como un blanco más opaco pero esa fotografía no me ayuda mucho creo que dame un segundo voy a cerrar esta presentación y voy a pasar a otra tengo muchas presentaciones acá esta o esta de atrás no era esta no me favorece la de fondo largo tampoco porque a ver ahora casi sabemos mira igual es que tienes como harto cariño para la para la imagen ahora vamos lo siguiente así mira la parte externa la parte interna es opaca lisa lisa no se ve brillante y tampoco debe tener como les mostré acá ah pero la misma imagen que me convidó doctor cabeza debe ser como esta superficie acá que estoy marcando con el mouse se entiende no no es brillante si se dan cuenta pero no debe tener ese precipitado no lo debe tener esa suciedad hay que lavarla hay que someter al lado de la superficie otra vez así se debe perfecto saludo carlito espero que estén todo bien por allá y la familia no hay todo amigo ok hay una pregunta interesante también de josepi mesa de de perú que dice que opinas de adhesivos que contienen silano ya la verdad solamente silano o silano con mdp bueno solo silano pone si es solo silano mira la verdad es que todo está súper claro que en el momento que se hizo una investigación en el año 2007 de tratar de utilizar todos los componentes adhesivos por separado tiene su fin que tiene que ver con ocupar cada uno de los productos en su máxima funcionalidad por separado los adhesivos que contienen silano funcionan la respuesta si no hay que decir que no porque funcionan pero el hecho de contener silano en un medio acídico hay veces que impide su funcionalidad entonces hay que tener cuidado con eso yo no lo recomiendo mucho es mejor utilizar los silanos por separado pero yo encuentro que la pregunta de adhesivos con silano para acá no va mucho yo creo que va para otro tipo de sustrato perfecto entiendo para dónde va la pregunta y la verdad es que no lo recomiendo mucho yo uso silano por separado por separado correcto aquí hay otra pregunta una aclaración que te están pidiendo doctor podría explicar nuevamente la diferencia entre el silano de una botella y el de dos botellas si bueno tengo imágenes muy antiguas de los silanos de dos botellas creo que no las tengo acá pero este es un silano que una botella ¿bien? entonces en esa botella el silano viene prehidrolizado viene preactivado o sea viene para llegar ubicado directamente sobre la superficie cerámica en el tiempo el hecho de abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar este componente puede mostrar una característica media hermosa que es sinónimo del precipitado del producto y de la volatilización de parte del solvente que contiene este silano entonces eso hace que si es que yo voy a trabajar mucho abriendo cerrando abriendo cerrando y tengo pocos casos a largo plazo este silano no me va a servir mucho sino que se va a prehidrolizar en algún momento y el comercio va a tener activado en algún momento va a morir antes de entonces si yo tuviera muchos casos en el mes no tengo ningún problema porque lo ocupo varias veces y después se me va a acabar entonces dura poco la ventaja que tiene un silano de dos botellas que es un componente A y un componente B es que cuando tú lo juntas ahí recién se activa ahí recién empieza la realización del componente entonces en ese momento cuando tú lo aplicas a la cerámica hace el efecto que tiene que tener ahora en ese momento si estamos hablando de que tú tienes pocos pacientes y hace poca restauración cerámica tiene lógica que no venga activado entonces que tú lo actives solamente en el momento en que lo vas a ocupar y de hecho los que son más estables son justamente los de dos componentes que aquellos de un solo componente porque la gran mayoría de las veces los de una sola botella se ocupan más de la cuenta e incluso en momentos en que ya no se debería usar por ahí va la pregunta eso perfecto ¿cómo estamos? ¿estás con tiempo Gerardo? porque hay varias preguntas aún ¿ah? sí vale vale correcto aquí hay una pregunta también interesante de Ángel Prato dice ¿está indicado realizar arenado con 50 micras en la superficie de la cerámica como paso previo al ácido fluorídrico? no la cerámica viene en arenado previamente ese es un paso que hace el laboratorio ah correcto claro correcto acá hay un comentario interesante el martes aprovecho la oportunidad el martes vamos a estar con mi amigo Cristian Sánchez él va a hablar de sellado dentinario inmediato que comentaste en la presentación dice un abrazo a todos excelente presentación él es él vive en Quito en Ecuador él hizo posgrado aquí en la facultad en la que yo estoy el martes estaremos con él también en un conversatorio Andrea Soto Gerardo ¿cuál sería el límite en grosor y traslucidez para poder utilizar un cemento de fotopolimerización? y traslucidez para usar el cemento de fotopolimerización estamos hablando en va a depender de la red ya entiendo para donde va mira todas las restauraciones de 0.5 milímetros en adelante ya comienzan a tener los primeros problemas de de grado de conversión pero no hay o sea no hay que centrar a hablar de problema cuando hablamos de 0.7 para adelante sí sería un problema pero hay que considerar como dices tú Andrea la traslucidez porque si una cerámica altamente traslucida podría pasar luz pero si una cerámica bajó traslucida no pasaría luz toda cerámica independiente si es traslucida no es traslucida desde 0.8 milímetros hacia arriba entonces utilizamos un esto dual y ese artículo es el artículo de hoy es un español no me acuerdo el nombre específicamente pero se los puedo dejar en el en el en todos los papers que hayan para esto sí es de 0.8 milímetros estoy tratando de acordarme el el nombre del español y trabajó todos esos casos junto con Hugo Bruguera que es justamente más o menos un relativo que hizo con Víctor Clavico correcto otra pregunta ¿recomiendas el uso de clorexidina dentro del proceso de cementación? ¿dentro del proceso? oye la pregunta dentro del proceso o sea uno usa clorexidina para limpiar la superficie y decir lavada microalienar no tiene sentido o estamos hablando de la clorexidina que se aplica para el procedimiento adhesivo adentina la clorexidina en este medio yo no la uso de hecho no la recomendaría tampoco porque la clorexidina cuando la uso cuando necesito eliminarme de la proteína de la matriz cuando hago adhesivo adentina pero es durante el proceso de tratamiento de superficie del diente en ese proceso si es que voy a usar un adhesivo de grabado y lavado de ese tipo de tecnología porque el ácido fosfórico aplicado en la adentina genera la liberación perdón la activación de las metroproteinases de la matriz que produce la inestabilidad de la capa adhesiva a largo plazo en el tiempo en ese proceso está indicado usar clorexidina pero en el proceso de cementación definitivamente no correcto otra pregunta en el momento de la cementación con cemento resinoso y fotoactivación sería bueno inhibir la capa la capa inhibida con glicerina para así evitar que se manche en tiempo los márgenes de las carillas la respuesta es sí sí pero hay un tema controversial si tienes la interfase expuesta y vas a pulir no se eliminaría la capa inhibida es un tema que es bastante controversial pero efectivamente se puede aplicar la xerina para polimerizar a través de y después justamente pulir que al final igual es que pulir y sí definitivamente es bueno a ver espérame un segundo a ver Giovanna Pizarro con respecto a la cementación con resinas termoplastificadas ¿está indicado para todo tipo de grosor de carillas? es lo mismo que un cemento entonces no está indicado para todos los tipos de grosor hay que recordar que el concepto de la fotoactivación tiene que ver con el paso de la luz entonces si ya a 0.8 milímetros para arriba el paso de la luz es complicada para la cerámica entonces hay que tener cuidado incluso para las resinas termoplastificadas aunque igual es dependiente del sistema de fotoactivación porque hay un estudio de Didier Dierchi en donde él aplica en restauraciones posteriores de espesores de aproximadamente 5 milímetros o una cosa así incluso hasta más en los cajones proximales y él utiliza resina termoplastificada y pone luz y no tiene problemas de grado de conversión pero la diferencia ahí es que él pone luz por el costado por el otro lado entonces claro tiene algunos condicionantes tiene algunos condicionantes pero en este caso en todos los tipos de grosores no y sobre todo no solamente los tipos de grosores de garilla sino que también dependiente del tipo del material de la cerámica porque no solamente hablando de garilla porque ¿qué pasa si lo hago en restauraciones de coronas que son de circonio? no podría pasarlo entonces termoplastificar una resina termoplastificada estaría indicada la verdad estaría contraindicada entonces también depende no solamente del tipo de restauración y del grosor de la restauración también depende del tipo de material correcto aquí hay una duda de clínica que me parece que quizás podrías aclarar ¿el pulido debe ser del sustrato a la cerámica o de la cerámica al sustrato? para fragmentos para terminación de creo que se refiere a fragmentos si si se refiere a fragmentos es siempre del sustrato a la cerámica en ese sentido nunca la cerámica hacia el sustrato porque la verdad es que si por X motivo hace mucha presión en la cerámica después pasa un medio que no es tan rígido por ejemplo en alguna parte del esmalte se puede generar algún algún socavado o algo así que vaya a tener que restaurar entonces de la restauración perdón es del sustrato a la cerámica perfecto aquí te saludan dice Francisco Javier Montalva muy buena presentación grande Gerardo siempre un gusto escucharte abrazos salud a ver aquí hay otra que creo que puede ser interesante Sebastián Sánchez cuando realiza sellado inmediato de dentina colocas el bisacril cuando llegan las cerámicas como reactivas como reactivas la superficie nuevamente para generar adhesión en caso de no tener arenador te entiendo buena pregunta muy buena pregunta luego de sellado inmediato la dentina cuando aplicas la capa de glicerina inactivas la capa de glicerina entonces ya no puedes adherir quínicamente una cosa con otra entonces si podrías agregarle bisacril pero igual se queda fuerte entonces hay que tener cuidado cuando uno lo quiera sacar de hecho quínicamente como yo lo hago esto no tiene ningún sustento científico yo le hago una ranura en bisacril pongo una paleta y la fracturo pero en sentido contrario ojalá a donde esté la restauración esa es una cosa pero no he visto algo reportado al respecto claro después como voy a voy a reactivar la superficie con un micro arenado en la superficie esa es la forma de hacerlo oxido lumino 27 micrones 2.3 bar 1 centímetro de distancia por 2 segundos aquí te saludan también Darwin disculpa salió una pregunta no leí al final decía en caso de no tener arenador buena pregunta puedes utilizar una piedra diamantada de grano grueso asperizando la superficie es como un paso suave a través de la superficie no es como tocándola para desgastar no había visto esa otra parte de la pregunta rayando la superficie de la resina acá te saludan Darwin Pérez Miranda grande Gerardo siempre un aporte a la odontología nacional saludos Darwin un abrazo Fabricio excelente presentación doctor saludos desde Argentina saludos Fabricio a ver aquí hay una pregunta que me parece también que es interesante ¿existe alguna forma aparte de la abrasión mecánica con óxido de sílice para mejorar la adhesión en zonas críticas con poca cantidad de esmalte o ausencia de dentina gracias saludos desde Arequipa Perú ¿existe alguna forma aparte de la agresión mecánica con óxido de sílice para mejorar la adhesión en zonas críticas con poca cantidad o ausencia de dentina bueno es media enredada la pregunta pero aparte de la agresión mecánica con óxido de sílice pero adhesión ¿a qué? en términos generales como cuando hago la técnica adhesiva no entiendo muy bien la pregunta a ver acá repreguntó Aguirre pero creo que pregunta lo mismo ¿existe alguna forma de mejorar la adhesión en zonas críticas con poca cantidad de esmalte o ausencia o ausencia de esmalte o sea estamos hablando de una superficie de dentina solar vamos a esperar a ver si sigue conectado para que para que para que parezca la pregunta son las críticas tampoco no me queda claro permíteme un segundo voy a ver si hay más comentarios a ver aquí hay algunas dudas sobre adhesivos dice Gerardo como última opción un adhesivo de octava al tener dentro de sus componentes silano y 10 mdp ¿qué tanto varía o si afecta en el tiempo en comparación al adhesivo gold estándar? sí bueno inmediatamente los valores son bastante mejores perdón son bastante peores que lo de un adhesivo gold estándar sea de grabar y lavado o sea autogravante eso a largo plazo tiene varios problemas y justamente lo que contiene silano y 10 mdp tiene que ver con en que no funcionan idealmente dentro del componente porque uno compite con el otro entonces no funciona muy bien y a largo plazo es súper conocido que la adhesión baja críticamente de los adhesivos universales por sí solo pero si tú tiendes a mejorar la técnica del adhesivo universal utilizando capas de recién hidrófoba al final para aumentar los espesores y hacerlo más estábile eso disminuye la estabilidad o sea disminuye el compromiso de la estabilidad en este versulo pero versulo gold standard no hay nada que decir no hay nada que decir son todos bastante superiores que sea el de grado y lavado a tres pasos o el autorarte de dos pasos que sea universal aunque dicen que hay un artículo que va a desmentir eso parece próximamente desde el punto de vista de la técnica perfecto Esteban Pardo saludo Gerardo y gracias por compartir su experiencia y conocimiento aquí hay una pregunta que yo también quedé con esa duda ¿qué equipo usa para el tratamiento del silano a 100 grados? Edgar Villavicencio te lo muestro es un equipo bien antiguo de hecho no creo que exista todavía hoy se me ha olvidado ¿cuánto? si me ha olvidado ah no acá acá el D500 de corteles que la máquina netamente echa para ese tipo de defecto un minuto lleva a 100 grados celsius y esa es la máquina que por muchos años se utilizaba ahora si no tiene la máquina la otra opción que se ha escrito muchas veces por varios los que escuchan varios conferencistas es usar el secador de pelo que menos tiene esa temperatura no hay que hacerlo con el dedo hay que hacerlo por ejemplo en esas mallas de bolsa de té con gas adentro para que no se rompa entonces también se podría ser consejador de pelo esa también la he escuchado tiempo atrás perfecto aquí hay otras dudas también clínicas de Juan Guerreros Tapia la primera ¿cuál es el mejor sistema adhesivo para cementar las carillas? la respuesta yo me imagino ya se lo sabe un adhesivo grabado y la otra es paso perfecto eso ¿y cómo controla la fuerza al momento de cementar la carilla? ya buena pregunta mira la carilla tiene por lo general un eje de inserción que es horizontal ¿cierto? dientes carillas debería ser así pero hay veces que por un tema de 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 extensión de la cerámica no es solamente horizontal sino que también es algo medio olivo entonces hay que tener cuidado más que con la con la fuerza de tener el dedo o cualquier cosa primero ¿con quién la vas a aplicar? puedes aplicarla con un microbranch para que no se te rondo o sea con un poco de resina fotopolimerizada sobre la superficie de la cerámica pero hay que tener cuidado porque esto cuando la quieres sacar el control se te puede perder lo otro si la quieres posicionar con un con por ejemplo con algún tipo de otra stick o de ese tipo de de posicionador de restauraciones la tenés cuidado porque cuando tú lo retiras para otro lado por lo general se te vuelve a salir la restauración es una cosa la presión es cuando tú aplicas la cerámica sobre el diente es suave ojalá sea presión de dedo no de un instrumental pues si el instrumental tú lo lo tratas de aplicar por ejemplo algo metálico sin darte cuenta puedes romper algún tipo de restauración la única forma que yo utilizo no de ser utilizo dos instrumentos para eso uno es el dedos y el otro es la parte posterior de un pincel que es el pincel que ocupo pero esto es algo personal del pincel que ocupo para eliminar el exceso de cemento como estoy acostumbrado que es un pincel de madera no es un pincel metalico ni plástico sé que puedo presionar lentamente y lo otro la presión debe ser pareja por la superficie vestibular de la cerámica no va a estirar hacia un lado que te pueda generar la fractura de la cerámica y lo otro también tener cuidado no solamente con el posicionamiento de la cerámica con los dedos sino también incluso hasta con la polimerización que la polimerización sea baja inicial porque no solamente veo fracturas con el posicionamiento sino que la polimerización en algunos casos de cerámicas que son bien bien finas correcto aquí hay otra duda también de Javier Figueroa ahora hola Gerardo si bien las cerámicas vienen arenadas del laboratorio ¿qué pasa en el caso de las cerámicas CADCAM las arenas? sí bueno yo no hago CADCAM pero bueno está el caso CADCAM que venía una la arenaban efectivamente pero hay algunas que no requieren arenado por ejemplo las cerámicas de bitanámica no requieren nada depende del tipo de cerámica entonces hay que ver primero más que si la arena o no hay que ver si la cerámica está indicada para el tipo cerámico si es que debe ser arenada o no porque hay algunas que sí necesitan y hay otras que no correcto Mariana Fuentes saluda muchos cariños Gerardo gran presentación saludo Mariana tiempo que no la veo Cristian Jerez saludos de Mimesis Gerardo gran presentación un crack Cristian Jerez el don Sistema él forma parte del grupo Mimesis un saludo un saludo Piri otra pregunta interesante clínica ¿hay alguna secuencia de cementación que nos recomendarías cuando cementamos de 8 a 10 carillas superiores? sí efectivamente hay varias formas de hacerlo hay una cosa que nunca es cementar las 8 o las 10 de una creo que si bien para alguien que tiene mucha habilidad hacerlo rápido si le va bien bastante bien pero una de las cosas más importantes es que si estamos hablando de un sector anterior yo necesito siempre mantener el plano incisal correcto y para eso los dos incisos centrales son mandatorios y debo cementar uno primero y el otro inmediatamente después y controlar que el plano incisal sea lo que yo haya planificado incluso si es que tengo llaves de comprobación con silicona perfecto luego de eso antiguamente me acuerdo que mi profesora me decía cemento fue un canino cosa que te quiere hacer para ser en el lateral como que ponía como remedios pero la verdad es que si uno elimina correctamente los cementos no hay problema si previamente se controlaron los puntos de contacto tampoco va a haber problema si la cementación se hace con el tratamiento superficie del liente de manera individualizada tampoco va a haber problema de hecho normalmente yo cemento o sea por ejemplo si tengo canino canino normalmente lo que hago yo es preparar de un central al canino o sea central central lateral canino y que es lo que hago cemento inmediatamente central central y después cemento lateral canino y después lateral canino o incluso a veces hago central central lateral canino premolar premolar y después el otro lado bien pero como ya probé todo como ya probé todo y es todo con aislamiento y es todo individualizado las cerámicas todas las trato antes de antes de con los tratamientos de superficie y las separo en cajas en cajas que son las estas cajas como pan naranja digo claro que me dejan pasar la luz entonces las empiezo a marcar y digo ya la caja 1 es para los 2 centrales lateral canino y después la caja 2 es para el resto para atrás la caja 3 es para el otro lado y así las voy separando y para no confundirla pero más o menos siempre debo partir con la secuencia de los 2 centrales eso es importantísimo y podías hacer lateral lateral pero si ya los 2 centrales te quedaron bien todo lo que es el resto va a quedar perfecto más o menos así lo hago de esa forma perfecto ante esa pregunta que quedó un poco en duda Gerardo aquí responden en el caso de dentina sola en zona crítica en unión cemento adamantina cemento adamantina en zona crítica si no si hubiera solo dentina ah mira hay un estudio del año 2015 que fue una revisión sistemática que para cualquier área crítica donde existe tal tipo de o si hay lesión o si hay lesión en esas áreas usted si es que no tiene arenadora debe hacer algún asperizado en la superficie los valores adhesivos siempre van a ser superiores con tratamiento de superficie previo al hierbado ácido o incluso desde un adhesivo alto agravante siempre debe o arenar o debe asperizar una u otra pero es mandatorio ahora es una muy buena pregunta a ver aquí hay otra pregunta ya finalizando cuando sellas la dentina inmediatamente cuando colocas resina flow en y por qué y cuáles son esas resinas flow que recomiendas la resina flow y por qué es una resina fluida de alta carga en el mercado hay varias hay varias hay que tener cuidado con confundir el porcentaje de relleno peso versus volumen ya hay que tener cuidado con eso normalmente elegir los porcentajes que aparezcan de volumen y que sean del 60 para arriba casi todo lo que es peso te puede decir una resina tiene carga del 80% y cuando tú la miras dice 80% te asusta y dices oye pero eso es casi una resina convencional pero por qué una es más fluida de la otra porque 80% es peso pero es como 15% menos aproximadamente 20% menos lo que sería volumen entonces hay que tener cuidado con eso ¿qué marcas son buenas? yo las que más uso son Enaflow tiene un 65 para arriba por ciento de carga es bastante buena y por qué que tenga carga porque después la tengo que asperizar ese es uno de los motivos Enaflow es lo que uso yo hay varias más hay varias marcas más así que ¿a qué una? Perfecto a ver otra duda aquí Juan Diego Morales ¿habría alguna diferencia en el protocolo clínico si usa un adhesivo con solvente de agua en comparación de un solvente de etanol? En el protocolo clínico adhesivo a esmalte adhesivo a dentina a esmalte no genera mucho problema pero a dentina sí tiene harta diferencia efectivamente ojalá vuelta al concepto del web bonding versus el right bonding el web bonding ojalá en etanol permite la sí voy a mostrar algo ¿me permite un ratito? Sí, sí lo voy a buscar acá acá es este concepto de acá el concepto el problema más común que hay en la adhesión a la dentina es justamente de secarla web bonding significa que ojalá la dentina esté húmeda pero si tú le aplicas etanol la capacidad de penetración del adhesivo a través de la fibra colágena es superior entonces siempre se prefiere ojalá un adhesivo que contenga un poco de agua pero muy poco de agua y ojalá alto etanol si estamos hablando de dentina ahora sí correcto eso bueno vamos terminando Carlos Linares un amigo de Tagna dice doctor buenas noches luego de aplicar el silano a la estructura cerámica se evapora de forma rápida al aplicar una temperatura de 100 grados ¿cuál es o cuál sería el objetivo? eliminar los residuos de agua de la reacción que eso es que eso tú no lo ves tú dices se volatilizó claro se fue pero los residuos de agua están allá adentro entonces hay que eliminarlos y es por eso que se aplica Carlos perfecto y bueno vamos a lanzar un último comentario saludos doctor Durán excelente presentación al igual que en las clases Daniel Requelme gracias uno de mis estudiantes ah que bueno muy bien Gerardo creo que hay algunos comentarios más pero creo que ya es ya es hora de ir terminando creo que te hemos aprovechado al máximo esta noche sí estuvo bueno hasta que estuvo bueno interesante la pregunta Gustavo estamos casi 2 horas y 20 en transmisión así que creo que ha sido un éxito hemos tenido en gran parte de la presentación más de 180 personas ahora ha bajado un poco pero la verdad que que ha sido muy buena ha ayudado a a recordar muchas cosas y aprender bastante de tu experiencia y creo que era el objetivo para hoy no sé si quisieras decir algo más Gerardo para terminar bueno una de las cosas que siempre he dicho bueno esto es meramente estudio yo no soy una persona que nació sabiendo esto la formación académica es parte de la de la vida de todo dentista que yo sea profe efectivamente tiene una responsabilidad pero cualquiera puede aprender esta información aplicarla también es una cosa que se aprende las habilidades se aprenden otra cosa es que lo que dije hoy día probablemente mañana hay que tirarlo a la basura y eso es un clásico en la evolución de la odontología en el aspecto de los materiales no quiere decir que todas están malas sino que hay que modificar cosas de hecho creo que mis estudiantes son los que me sustentan con eso porque un año les digo ¿saben qué? este protocolo dice tal cosa y el otro año les digo ¿sabes qué? ¿se acuerdan de lo que dije esa vez? bórrenlo entonces son cosas que uno tiene que ir diciendo uno tiene que ir estudiando hay que también no ser tajante con la información ya hay que tener cuidado con tomar las cosas de manera dogmática porque yo entiendo que existen situaciones que uno puede hacer a nivel como varias preguntas me hicieron por los standard se está usando mucho ahora eso el término cuando yo ahora este año y el año pasado pero que no por haber escuchado o leído tanto cuando son términos que existen por lo menos desde el año ochenta y tanto será entonces es algo que nuevamente está saliendo a la luz de algo que le existe hace mucho tiempo pero no hay que tomarlo de una manera dogmática he escuchado mucho yo creo que por algo que me hicieron la pregunta de los adhesivos universales a la vez lo he criticado bastante porque inicialmente claro mostraron buenos resultados resultados no tan buenos ahora a largo plazo pero yo siempre les digo al grupo Mimesis no estuvimos conversando y a otros amigos también les digo lo mismo cuando uno hablaba de términos generacionales de los adhesivos justamente era porque querían uno mejor que el otro por eso sale el término generacional un tema de marketing ¿cierto? pero mi pregunta es para todos los que me están escuchando viendo yendo a otros lados la pregunta es simple ¿cómo el adhesivo gold standard de cuarta generación llegó a ser el adhesivo gold standard? y la respuesta es simple ¿por qué hubo tres generaciones de equivocación al respecto? entonces un adhesivo universal probablemente quizás no ahora a lo mejor el desarrollo de la investigación va a llevar a un adhesivo gold standard universal y a una resina backfield universal perdón backfield gold standard eso puede ser quizás ahora no un hecho pero quizás más adelante va a ser lo que nosotros no conocíamos quizás para mis estudiantes va a ser oiga profe ¿cómo no usas el adhesivo gold standard universal? me mató entonces son cosas que con el tiempo la investigación va a dar probablemente o a lo mejor no o a lo mejor no pero por algo llegaron a ser de esa forma el desarrollo de la investigación de los materiales tiene que seguir porque algo no funciona y no quiere decir que lo vamos a dejar votado o sea que seguir el desarrollo está aquí en el común cuando esto funcione y si no lo hace el investigador ¿qué lo va a hacer? ahí la ahí la el cuestionamiento entonces no es solamente a no es solamente relacionado al tema dogmático sino que hacerlo mejor con lo que uno tiene ¿ya? y si uno sabe que lo puede optimizar optimizarlo obviamente gracias por el comentario que le hizo muy bien listo Gerardo creo que con eso concluimos muchas gracias por tu participación ha sido de mucha utilidad para todos y antes de terminar con la transmisión quiero invitarlos el día de mañana vamos a estar con con Manuel Restrepo él es profesor de la Universidad CES de Colombia de Medellín lleva a hablar de un tema muy interesante que es hipomineralización molar incisiva para los colegas que atienden niños adolescentes adultos jóvenes estoy seguro que ya se han topado con este diagnóstico que muchas veces es difícil y Manuel lleva muchos años estudiando este problema estoy seguro que va a ser de mucha utilidad lo que él nos va a compartir el día de mañana listo Gerardo muchas gracias gracias a todos los que se conectaron gracias a todos los que estuvieron pendientes gracias Wilfeo por la invitación bien entretenido ojalá se repita más largo claro vamos a programar algo para más adelante muchas gracias Gerardo un gusto a ti un abrazo grande juegate hasta pronto a todos chao gracias gracias